Sí, efectivamente, mucho nuestras profesoras y obviamente nuestros principales profesores. ¿Vean a explicar? ¿Vean a explicar los asuntos vinculados a todo lo que va a implementar? Cada uno de nuestros expositores tendrá 20 minutos para... Luego de eso, en la parte final, destinaremos un espacio para preguntas que les voy a pedir muy gentilmente. Ustedes ven en la parte inferior, junto a la cámara, está un brazo levantado, una persona con un brazo levantado. Pueden hacer un clic ahí para poder conectar. ¿Todos me escuchan? Antes de seguir, por favor, si está claro el audio. Muy bien. Entonces, en la medida en que ustedes planteen sus preguntas, vamos a dar la palabra y, obviamente, vamos a pedir... También quiero... Tenemos una corta charla informativa sobre... Doctor Pablito, buenas tardes. Está intercortando lo que usted está hablando. Funcionó. Gracias por avisarme. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, doctor, perfecto. Se escucha bien. Por favor, si pueden... Desargar sus micrófonos y cámaras. Sí, así es. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a iniciar inmediatamente para que todos podamos escuchar a nuestros ponentes. El orden de intervención será el que consta en el post, que está en sus pantallas. Vamos a iniciar con, en este caso, con el profesor Alexey Julio Estrada, quien actualmente es director jurídico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es profesor de la maestría en Derecho Constitucional de nuestra universidad. Quiero mencionar un poco sobre el profesor Alexey Julio Estrada, en respeto al tiempo también, porque podría tomarme toda la tarde y noche con todos nuestros entrevistas y les comento toda su hoja de vida. En el caso del profesor Alexey Julio, es abogado por la Universidad Externado de Colombia, realizó una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid, y es doctor PhD en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Fue magistrado auxiliar y encargado de la Corte Constitucional de Colombia, contratista de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, es docente, investigador y catedrático en la Universidad Externado de Colombia, en diferentes módulos como Teoría de los Derechos Fundamentales, Mecanismos de Protección de los Derechos Fundamentales, Acciones Constitucionales, Justicia Constitucional, entre otras. Ha realizado una serie de publicaciones en varias revistas indexadas y libros. Desde el 2013, como mencioné, se desempeña como director jurídico de la Corte Interamericana. Julio Estrada, a quien agradezco mucho por habernos acompañado, acompañarnos en esta tarde y noche, nos hablará sobre la Corte Interamericana y el control de convencionalidad, un tema sumamente importante en el marco de cualquier maestría y cualquier temática que uno podría tratar en el marco del derecho, considerando los impactos que puede tener este en la región y en la normativa de nuestros países. Así que sin más preámbulos, quiero darle la palabra al profesor Alexey Julio Estrada y agradecerle mucho por su participación. Adelante, Alexey, por favor. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bueno, perfecto. Sí, entiendo que sí, hay varias que dicen que sí, no hay problemas con el audio. Y digamos que mi intervención, que es la inicial, tiene como propósito hacer una breve presentación de la Corte Interamericana, el rol que tiene en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y luego referirme a la figura del control de convencionalidad en el marco, digamos, de cómo ha sido creada y cómo ha evolucionado, cómo ha sido creada esta teoría por la Corte Interamericana y cómo ha evolucionado en su jurisprudencia. Bueno, en torno a la Corte Interamericana y a su papel dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el punto de partida, o bueno, no pretendo demorarme mucho con esta exposición, la Corte es el órgano de cierre del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, es un órgano que ejerce funciones judiciales y que es el órgano que interpreta o que tiene la última palabra sobre el alcance y contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos. En esa medida, la Corte, mediante sus decisiones en casos contenciosos y mediante sus opiniones consultivas y otras resoluciones que emite, a las cuales voy a hacer alusión a medida que vaya avanzando en la presentación, establece el alcance de la Convención, el alcance de los distintos artículos de la Convención y establece en qué casos hay violaciones o no por parte de las autoridades estatales y cuándo los estados que hacen parte de la Convención incurren en responsabilidad internacional. Ustedes saben que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un sistema regional de protección de los derechos humanos que se articula en torno a una organización regional que es la Organización de los Estados Americanos y que esencialmente es un sistema que consta de dos órganos. Son la Comisión Interamericana, que tiene sede en Washington, y la Corte Interamericana, que es el órgano en el cual yo trabajo, que tiene sede en San José de Costa Rica. Digamos que estos órganos ejercen distintas competencias, pero para no alargar mi exposición y para, digamos, mantenerme dentro del margen del tiempo concedido, me voy a referir solo a la Corte. La Corte tiene distintas competencias. La primera competencia a la que yo voy a anunciar es la competencia contenciosa, que es conocer casos contra los estados que hacen parte de la Convención Americana de Derechos Humanos por violación de la Convención. Ecuador es uno de los estados que hace parte de la Convención de Derechos Humanos y que además aceptó la jurisdicción de la Corte y en esa medida los casos de Ecuador pueden llegar ante la Corte. ¿Cómo llegan esos casos de Ecuador ante la Corte? No llegan directamente, es decir, no llegan porque los ciudadanos afectados por la violación de sus derechos humanos acudan directamente a la Corte. Previamente han tenido que presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano que dije que tenía sede en Washington. Luego de surtir un trámite ante la Comisión, la Comisión admite el caso, luego se pronuncia sobre el fondo y si encuentra que hay lugar a ello, declara la responsabilidad del Estado mediante un informe de fondo. Si el Estado no cumple las recomendaciones incluidas por la Comisión en el informe de fondo, la Comisión finalmente somete el caso a la Corte para que la Corte estudie el caso, practique las pruebas que crea necesario, lleva a cabo una audiencia pública, escucha a las víctimas y digamos dentro de ese trámite ante la Corte son partes el Estado y las víctimas y adicionalmente se entiende que la Comisión cumple un rol, aunque no es exactamente una parte. Y finalmente la Corte llega a la conclusión de si hay o no responsabilidad del Estado por la violación o no de los derechos humanos en el caso concreto. A medida que avance en la exposición me voy a hacer como más claro en torno a las competencias de la Corte porque se relacionan en algunos puntos con el tema de mi exposición. La Corte también tiene una opinión, una competencia consultiva que es emitir opiniones consultivas en las cuales interpreta o resuelve más bien cuestiones que le plantean los Estados o los órganos que están en el capítulo de la Carta de la OEA en torno a derechos humanos. Esas preguntas pueden relacionarse con la interpretación de la convención, con la interpretación de otros tratados de derechos humanos, no, todavía no era el momento de mover la diapositiva, con la interpretación de otros tratados de derechos humanos. O también pueden relacionarse con la interpretación del derecho interno de los Estados y si ese derecho se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos en la materia cuando las opiniones consultivas las presentan los Estados. Y la Corte también tiene otra competencia que es emitir medidas provisionales cuando entiende que hay una situación de extrema de urgencia y que se requieren adoptar medidas para proteger los derechos humanos de una persona cuando se reúnen esos requisitos de extrema gradada de urgencia y la necesidad de adoptar medidas de protección. Esas serían esencialmente las competencias de la Corte que están en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero adicionalmente la Corte ha desarrollado todo un amplio abanico de competencias en el marco de la supervisión de los casos, en los cuales, es decir, la Corte dicta una sentencia y además supervisa su cumplimiento y en el marco de esa supervisión del cumplimiento de las sentencias, como vamos a ver luego también, ha entendido que tiene amplias competencias. Esa sería como la cuarta competencia que sería la supervisión de los casos, o sea, supervisión de las sentencias emitidas en los casos contenciosos. Y adicionalmente, digamos que la Corte, su principal instrumento, así como una Corte constitucional tiene una Constitución o un tribunal, una Corte Suprema tiene un Código Civil, el principal instrumento o la principal norma jurídica que interpreta la Corte es la Convención Americana de Derechos Humanos. No es la única. La Corte también interpreta y tiene autoridad para declarar violaciones de otros tratados interamericanos de derechos humanos, como la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención para Prevenir y Erradicar las Formas de Violencia contra la Mujer, la Convención de Belén do Pará, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. Y adicionalmente, para interpretar estos instrumentos, sobre los cuales tiene competencia, también acude a otros tratados internacionales de derechos humanos y a otros estándares internacionales elaborados por otros, bien sea por organismos que interpretan tratados o bien sea por otros tribunales como la Corte Europea de Derechos Humanos. Esa era como la introducción sobre qué es la Corte, cuáles son sus funciones y qué rol tiene. Hecho esa introducción, si voy a entrar rápidamente en materia que esencialmente el objeto de mi exposición es un poco intentar explicar la teoría del control de convencionalidad y también, digamos, a mucha velocidad porque el tiempo es corto. ¿Cuál es la base normativa de la teoría del control de convencionalidad y cómo se ha desarrollado esa teoría y en qué consiste la teoría del control de convencionalidad? Entonces, comencemos con la base normativa. Esencialmente, la base normativa, la teoría del control de convencionalidad de la Corte la ha erradicado o la ha hecho erradicar sobre todo en el artículo segundo de la Convención, que es un artículo que establece el deber de los Estados de adoptar de disposición de derecho interno para garantizar los derechos y libertades contenidos en la Convención. A partir de ese artículo, la Corte ha desarrollado toda una tesis en torno a la obligatoriedad de la Convención y a la obligatoriedad de que las autoridades de los Estados apliquen el derecho interno conforme a la Convención. Adicionalmente, también puede servir de base o también ha servido de base en alguna medida la teoría del control de convencionalidad, el artículo primero, que es el que establece las obligaciones típicas de los Estados en materia de... o las obligaciones básicas de los Estados en relación con la Convención, que son las obligaciones de respeto, garantía y protección. Porque en ciertos casos la Corte ha entendido que los Estados, sobre todo cuando se relaciona con el deber de garantía o el deber de protección, tienen la necesidad de adoptar disposiciones de derecho interno que permitan sancionar y prevenir cierto tipo de delitos. Entonces, no solo es el artículo 2 y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, sino también en ciertos casos, bajo el marco de la obligación de garantía y de protección en que se comprende bajo el artículo primero, la Corte ha fundado también la tesis del control de convencionalidad. Pero adicionalmente, en la mayoría de los Estados de la región y en la mayoría de los Estados que aceptan la competencia de la Corte y que han ratificado la Convención, esa teoría del control de convencionalidad no solo tiene una base en la Convención y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino que también tiene una fuente clara en el derecho interno de esos Estados. ¿Por qué? Porque la mayoría de los Estados de la región hemos incorporado los tratados internacionales de derechos humanos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y en esa medida, al incorporar los tratados internacionales de derechos humanos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, estamos incorporando en nuestro ordenamiento jurídico no solo el tratado, sino también la forma como ese tratado es interpretado por el órgano que tiene autoridad para interpretarlo. Es decir, no solo estamos adoptando el derecho al debido proceso o las garantías al debido proceso del artículo 8 de la Convención, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana que ha desarrollado esas garantías y ha precisado el alcance de ese derecho a la luz de los distintos casos contenciosos que ha resuelto y las distintas opiniones consultivas que ha pronunciado sobre ese artículo. Entonces, insisto, la fuente del control de convencionalidad en la mayoría de nuestros Estados ya no solo es una fuente internacional, ya no solo la manera como la Corte ha interpretado la Convención y específicamente como ha entendido el alcance del artículo segundo, sino que también por nuestro propio derecho interno que ha incorporado los tratados al derecho interno, muchas veces con rango y jerarquía de norma constitucional, ese control de convencionalidad tiene otra puerta de entrada dentro o tiene otra puerta de entrada a nuestros ordenamientos y digamos que amplía los deberes interpretativos y de protección que tienen los órganos internos en materia de los derechos, del derecho interno nacional. Ahora sí, bueno, ¿por qué la Corte Interamericana ha interpretado de forma el artículo 2 de la Convención? Si uno ve el artículo 2 de la Convención, el artículo 2 en ningún momento dice los autoridades judiciales tienen que hacer control de convencionalidad o las autoridades internas tienen que hacer control de convencionalidad. La tesis del control de convencionalidad es una interpretación que ha hecho la Corte del artículo 2. Y frente a eso, si uno mira cuando se elabora la Convención y la pretensión original del artículo segundo, uno se da cuenta que realmente es una construcción jurisprudencial bastante arriesgada, porque el artículo segundo en principio tenía como un rol claro de ser una norma programática que establecía unos deberes hacia el futuro para los estados que se incorporaran, que se adhirieran a la convención o que ratificaran la convención y que aceptaran la jurisprudencia, eventualmente la jurisdicción de la Corte, de adecuar su legislación interna a los derechos contenidos de la convención. Fíjense, inicialmente era una obligación hacia el futuro que iban a ser los estados y que quedaba solamente en manos de los estados, que en principio no implicaba obligaciones de las autoridades internas, sino, digamos, era un compromiso que asumían los estados hacia el futuro para ir adaptando e ir incorporando su ordenamiento a esas normas. Sin embargo, la Corte, a partir de ese artículo, que tenía esa finalidad y que tenía un contenido, insisto, como bastante programático y hacia el futuro, comenzó a hacer una interpretación cada vez más fuerte del alcance de ese artículo. En un principio, y digamos a partir de un caso precisamente contra Ecuador, que es el caso Suárez Rosero contra Ecuador, la Corte entendió que ese artículo la facultaba para mirar si el ordenamiento interno de un estado se ajustaba o no a la convención. Específicamente en el caso Suárez Rosero, lo que se discutía es si la legislación interna de Ecuador, específicamente las normas que prohibían la libertad provisional para cierto tipo de delitos relacionados con el narcotráfico se ajustaban o no a la garantía de la libertad personal que consagraba la convención. Y la Corte dijo no, esa prohibición absoluta de la libertad provisional para los delitos relacionados con el narcotráfico es contraria a la convención. Pero en ese primer caso, en ese caso inicial que Suárez Rosero, la Corte solo llegó hasta ahí, solo dijo en principio el derecho interno es incompatible con la convención y no declaró una violación. No determinó que por haber despedido esa norma, Ecuador incurría en responsabilidad, sino que simplemente se quedó en ese punto, en la constatación de la incompatibilidad. Y luego la Corte evolucionó y fue un poco más allá. Y en casos posteriores no se quedó simplemente en constatar la incompatibilidad, sino que a partir de esa incompatibilidad comenzó a deducir una responsabilidad internacional del Estado. Es decir, si su ordenamiento interno es incompatible con la convención, el Estado es responsable por haber violado el artículo 2, por haber violado esa obligación que tenía de adoptar disposiciones de derecho interno. El caso donde ya ese cambio de perspectiva o esa interpretación de la Corte da un salto y se nota claramente el salto, es un caso también muy famoso, que es el caso de la última tentación de Cristo contra Chile, que es un caso del 2001, en el cual el problema precisamente era la posibilidad que establecía la Constitución chilena de hacer censura previa sobre ciertos contenidos que se emitieran, bien sea bajo, digamos, por prensa escrita o por contenidos de películas, etcétera, etcétera. Entonces, a juicio de la Corte, esa previsión constitucional que tenía Chile, que permitía la censura, era clarísimamente contrario al artículo 13 de la Convención, que prohíbe la censura previa. Bien, entonces, digamos que la Corte hace como una interpretación evolutiva del artículo 2 y ya no entiende que es simplemente una norma programática, sino que es una norma que sirve para deducir responsabilidades internacionales del Estado cuando su legislación interna es contraria a la Convención. Y de ahí da otro salto, otro salto en esa interpretación evolutiva y sería el caso Almonací de Arellanos contra Chile, donde finalmente se configura la teoría del control de convencionalidad. El caso Almonací de Arellanos contra Chile es un caso que tiene origen en una ejecución extrajudicial que ocurre de un ciudadano chileno al Almonací de Arellanos, Almonací de Arellanos, perdón, bajo la dictadura, precisamente cuando los primeros días del golpe de Estado contra Allende y cuando comienza la dictadura militar. ¿Qué pasa? Esa ejecución extrajudicial ocurre en el año 73, pero luego en el año 78 se expide, ya bajo la dictadura de Pinochet, se expide un decreto que prohíbe que se investiguen esos delitos cometidos desde el 73 hasta el 78, entre ellos la ejecución extrajudicial del señor Almonací de Arellanos. La Corte entiende que la ejecución de Almonací de Arellanos, que en principio no entra bajo su competencia, porque Chile, cuando ocurren los hechos, Chile todavía no había ratificado la Convención y aceptado la jurisdicción de la Corte, en todo caso es un crimen, digamos, a juicio de la Corte es un crimen internacional, es un delito de lesa a humanidad, y a juicio de la Corte es una grave, o usando la terminología que emplea la Corte, es una grave violación de derechos humanos, y que las normas que prohíben investigar y sancionar este tipo de delitos son contrarias a las normas de Yuskohens, pero también a la Convención, es decir, son contrarias a una serie de estándares internacionales en la materia, y que por lo tanto las autoridades judiciales chilenas no podían invocar ese decreto para dejar de investigar la ejecución extrajudicial del señor Almonací de Arellanos. Entonces fíjense aquí, más o menos cuál es el argumento de la Corte, es la legislación interna no puede ser un obstáculo para que se investigue y sancione los responsables de la ejecución del señor Almonací de Arellanos. Y en últimas, ¿qué suponía eso? O cuál era, digamos, cuál era el rol que pretendía que tuvieran la Corte o que desempeñaban las autoridades judiciales internas. Ustedes, autoridades judiciales internas, están obligados a hacer un control de convencionalidad sobre esa norma, sobre ese decreto que les impide investigar e inaplicar, e investigar esos crímenes con fundamento en las obligaciones internacionales del Estado chileno y en la convención y en la jurisprudencia de la Corte. Adicionalmente, la Corte en este primer caso hace algunas afirmaciones bastante fuertes. Por ejemplo, sostiene que el decreto que impedía investigar este tipo de delitos era nulo desde que fue expedido. Era una norma nula desde el inicio. Y adicionalmente, cosa curiosa, aunque la Corte sí declara que Chile violó el artículo 2 de la convención, no establece como medida de reparación que Chile tenga que derogar esa norma o dejarla sin efectos de alcance de una manera general. Fíjense ustedes cómo se traslada un poco el juego de obligación. La obligación es ustedes, autoridades judiciales, cada uno de ustedes inaplique la norma. Pero fíjense que no es ustedes, legisladores, pide una nueva ley o derogue la norma. Entonces, aunque se declara la violación del artículo 2, la orden, digamos, que se establece un poco para permitir la investigación de esos delitos, recae sobre las autoridades judiciales. Es una obligación de inaplicación en los casos concretos. Pues según mis cálculos, me quedan como unos 10 minutos. Pues espero que las personas encargadas me avisen cuando sea el momento. La teoría evoluciona y luego en casos de ese, en un caso de ese mismo año, que es el caso Aguado Alfaro y los trabajadores del Congreso contra Perú, la Corte incluye dos tesis más para seguir construyendo la doctrina. La teoría de que el control de convencionalidad lo deben hacer las autoridades judiciales de forma oficiosa. Es decir, es como una obligación oficiosa que tienen las autoridades judiciales de contrastar el ordenamiento interno con la convención e inaplicar aquellas normas que sean contrarias a la convención. Pero en todo caso, la Corte insiste que ese control oficioso tiene que hacerlo a los jueces dentro de o de acuerdo a la legislación interna y dentro del marco de sus competencias. Eso presenta cierto grado de dificultad como tal vez alcance a anunciar más adelante si el tiempo lo permite. Sobre esto me volveré a referir. Pero en definitiva, el control de convencionalidad, fíjense que tiene como varias facetas o tiene como distintas caras, la misma obligación. Porque la responsabilidad del Estado puede tener origen en aplicar normas, bien sea leyes o normas infralegales que sean contrarias a la convención o también por interpretar normas o normas infralegales de forma contraria a la convención. Pero también puede tener otro origen que es por no tener normas. En casos en los cuales el Estado no tenga normas que permitan hacer efectivos los derechos contenidos en la convención. Entonces, todas esas aristas las cubre el control de convencionalidad. Si se trata de normas contrarias a la convención, en el sentido de que los jueces deben inaplicarlas. Si se trata de normas o de normas que permiten varias interpretaciones, los jueces deben interpretarlas de forma conforme a la convención. Y si se trata de lagunas normativas que impidan la protección de los derechos contenidos en la convención, los jueces estarían en la obligación de integrar esas lagunas, acudiendo bien sea a la convención o a la convención y a la jurisprudencia de la Corte que ha fijado los estándares sobre el alcance contenido de ese derecho. Pero el control de convencionalidad no solo se refiere a las leyes y a las normas de carácter infralegales, sino también a la Constitución. La Corte entiende que si la Constitución es contraria a la convención, debe ser inaplicada. Y específicamente la Corte entiende que ni siquiera los tribunales constitucionales de cierre de un país pueden interpretar sus constituciones de forma que sea contraria a la convención, porque estarían infringiendo o incurriendo en una responsabilidad por infringir el artículo 2 y porque no estarían haciendo el control de convencionalidad que están obligados a hacer. El caso más evidente de esa tesis es el caso de personas haitianas y dominicanas expulsadas de República Dominicana, donde en definitiva lo que se discutía es si la interpretación que había hecho el Tribunal Constitucional de las constituciones de República Dominicana se ajustaba o no a la convención, porque esa interpretación era muy restrictiva del derecho de la nacionalidad y permitía o privaba de su nacionalidad a muchas personas que habían nacido en República Dominicana. Bien, asimismo, la tesis del control o la teoría del control de convencionalidad ha evolucionado al interior de la Corte desde una obligación que inicialmente era solo de las autoridades judiciales a entender que son todas las autoridades las que están obligadas a hacer control de convencionalidad. El primer caso donde esa tesis da un salto para abarcar a más autoridades es el caso Vélezlor contra Panamá, en el cual el problema era precisamente que las autoridades migratorias panameñas habían aplicado unas normas administrativas que establecían sanciones de pérdida de libertad por infringir las normas relacionadas con la migración. Y a juicio de la Corte esas normas que se habían aplicado eran inconvencionales porque el estatus migratorio irregular no puede ser sancionado penalmente. Esa es la tesis que ha venido, que siempre ha sostenido la Corte, aunque ahora es una tesis bastante impopular. Y en casos más recientes, y aquí conecto con algo que les había dicho previo, la Corte ha entendido que incluso las autoridades legislativas están obligadas a hacer control de convencionalidad. Específicamente en ciertas medidas provisionales, esto es un error, no son medidas cautelares, son medidas provisionales, que dictó la Corte en supervisión de cumplimiento de casos de Guatemala y de El Salvador, que era lo que se debatía. Tanto en Guatemala como en El Salvador, los congresos o los órganos legislativos estaban comenzando a discutir leyes que establecían o proyectos de leyes que establecían la posibilidad de amnistías e indultos para graves violaciones de derechos humanos. Y las víctimas de esos casos, de las víctimas que ya habían sido reconocidas en las sentencias de los casos contenidos que habían conocido la Corte, solicitaron medidas provisionales para que se les recordara a las autoridades legislativas que no podían tramitar ese tipo de leyes porque eran contrarias a la Convención. Y la Corte emitió medidas provisionales en las cuales ordenaba a las autoridades legislativas que cesaran el trámite y archivaran los proyectos. Ordenaba al Estado, no específicamente a las autoridades legislativas. Y las autoridades legislativas de esos países cumplieron esas medidas provisionales y archivaron, al menos temporalmente, esos proyectos de leyes. Entonces, fíjense ustedes que el control de convencionalidad no solo va dirigido a autoridades judiciales, sino que puede abarcar autoridades administrativas e inclusive puede abarcar autoridades legislativas, al órgano legislativo. Y el alcance del control de convencionalidad implica, o el control de convencionalidad se ejerce no solo mediante sentencias en casos contenciosos, sino también mediante resoluciones adoptadas en, o resoluciones de medidas provisionales adoptadas en la supervisión de casos de cumplimiento de sentencias. Esto es un poco de repetición de lo que Alex había dicho y voy a avanzar porque arbitrariamente voy a tomar la idea de que solo me quedan cinco minutos de exposición, porque no he sido advertido de cuánto tiempo me queda. Cinco minutos, Alexei, por favor. Gracias. En todo caso, el control de convencionalidad también tiene otra faceta, otra función y es, perdonen que estas diapositivas están así, es como un error de presentación, y es lo que se relaciona con la idea de que el sistema interamericano de derechos humanos tiene un carácter subsidiario o complementario o coadyuvante frente a lo que hacen las autoridades internas. Entonces, si las autoridades internas previamente hacen ese control de convencionalidad, la Corte entiende que el Estado ya no incurre en responsabilidad internacional. Aquí simplemente hay dos casos que les cito, que son el caso Andrade Salmón contra Bolivia y el caso Duque contra Colombia. En el caso Andrade Salmón contra Bolivia era un caso de una exalcaldesa de una ciudad de Bolivia, la cual había sido investigada, había investigada por distintos delitos de corrupción en los cuales supuestamente había incurrido en distintas contrataciones del municipio del cual era alcaldesa, y a esta señora le habían ordenado distintas medidas de privación de la libertad dentro de los procesos penales que se adelantaban en su contra, y esas medidas se superponían las unas a las otras, de tal manera que la señora duró efectivamente mucho tiempo privada de la libertad porque finalizaba una medida dictada en un proceso e inmediatamente le imponían la otra que se había sido dictada en otro proceso, es decir, se las dictaban de forma acumulativa. Pero el Tribunal Constitucional de Bolivia encontró que esa forma de aplicar e interpretar las medidas de privación de la libertad era contraria a la Constitución Interna y a las obligaciones internacionales del Estado de Bolivia, y por lo tanto le concedió una veas corpus y la dejó en libertad. Cuando el caso llega a la Corte, la Corte dice, yo ya no me tengo que pronunciar sobre esas violaciones alegadas porque eso ya fue reparado por las autoridades internas que ejercieron un efectivo control de convencionalidad en el caso concreto. Y un poco también eso fue lo que pasó en el caso Duque contra Colombia, en el cual lo que se reclamaba era que al superviviente de una pareja del mismo sexo no se le reconocía una pensión de supervivencia por la muerte de su compañero. Pero sin embargo, digamos, aquí habían como dos problemas. El problema individual de estas personas y por otro lado el problema de que el ordenamiento jurídico colombiano no tenía esa posibilidad prevista. Pero luego, mientras el caso tramitaba ante la Comisión y luego llegó ante la Corte, por una serie de decisiones de la Corte Constitucional de Colombia se le reconoció el derecho de la presión de supervivencia a las parejas del mismo sexo desde el año 2009. Entonces, lo que dijo la Corte Interamericana cuando finalmente se pronunció sobre este caso en particular fue, bueno, sobre la reparación, sobre la violación del artículo 2 por la supuesta ausencia de una norma en ordenamiento jurídico colombiano que reconozca ese derecho. Yo ya no me voy a pronunciar porque eso ya fue reparado por la Corte Constitucional colombiana cuando extendió el derecho de la pensión de supervivencia a ese tipo de parejas. Entonces, la idea es que cuando las autoridades internas hacen un adecuado control de convencionalidad, la Corte ya no tiene por qué pronunciarse sobre esas violaciones y en esa medida ya el Estado no incurriría en responsabilidad internacional por esa supuesta violencia a la Convención. Y finalmente, sobre lo último que me quiero referir, son dos temas muy concretos. El primero es las dificultades que tiene el control de convencionalidad de acuerdo a la forma o las modalidades o a las competencias de las autoridades judiciales internas. Esto fue evidente, por ejemplo, cuando la Corte comenzó a conocer casos mexicanos y a ordenarle a México o a las autoridades judiciales mexicanas que hicieran control de convencionalidad respecto a su Código de Justicia Penal Militar y no lo aplicaran para investigar graves violaciones de derechos humanos. ¿Qué pasaba en México? Que las autoridades judiciales no tenían competencia para inaplicar la ley y aplicar la convención. Entonces, ¿qué hizo México? Tuvo que reformar toda su Constitución para darles esa competencia a las autoridades judiciales internas para inaplicar la ley y aplicar la convención. Pero eso no es solo un fenómeno mexicano, es un fenómeno que se extiende a muchos países de la región que tienen un modelo de control de constitucionalidad concentrado, donde el único que se puede pronunciar sobre la constitucionalidad de la ley es el Tribunal Constitucional y el único que puede inaplicar una ley es el Tribunal Constitucional. Los jueces no están habilitados para inaplicar la ley. En esa medida, lo que ha dicho la Corte es que las autoridades judiciales tienen que ejercer el control de convencionalidad dentro del ámbito de sus competencias. Y si no son competentes, pues no lo podrían hacer. Lo máximo que podrían hacer es simplemente interpretar, hacer una interpretación conforme de aquellas disposiciones que permiten distintas interpretaciones, una interpretación conforme a la convención. Y por último, un tema que es más reciente y que también es controvertido, es si las opiniones consultivas o si en virtud de la doctrina que desarrolla la Corte Interamericana en las opiniones consultivas, que como les dije inicialmente es otra de sus competencias, mediante las cuales resuelve consultas sobre la interpretación de tratados internacionales de derechos humanos o de derechos internos que formulan los países o los órganos de la OEA, si esa doctrina que se sienta en las opiniones consultivas puede ser el fundamento para que las autoridades judiciales internas hagan control de convencionalidad. La Corte ha dicho que sí, y lo viene diciendo desde la opinión consultiva 21, la opinión consultiva sobre personas en situación de migración y las obligaciones estatales, pero esa es una afirmación que también merece ser como, sobre la cual se amerita hacer una reflexión, porque en principio recordemos que una opinión consultiva simplemente es una interpretación autorizada de la Corte, pero no tiene el mismo grado de vinculatoriedad que la jurisprudencia sentada en un caso contencioso. Sin embargo, dado que la Corte afirma que sí y que la doctrina que desarrolle es un elemento para que las autoridades judiciales internas desarrollen control de convencionalidad, en principio habría un argumento de autoridad para decir que sí. La Corte lo dijo y por lo tanto habría que utilizar esa doctrina para hacer el respectivo control de convencionalidad. Ya con esto finalizo mi exposición, les pido excusas si me demoré más de lo previsto, pero el tema era como muy amplio y realmente no calculé que el tiempo que iba a consumir exponiéndolo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alexei. ¿Todos me escuchan? Por favor, si me pueden confirmar. Muy bien. Gracias, Alexei, nuevamente por tu brillante intervención. Seguro el tiempo es corto para un tema tan apasionante. Al final tendremos las preguntas, si son tan gentiles. Vamos a pasar con la siguiente ponente. En este caso, la doctora Miriam Ibanega. Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Es magíster en Derecho Administrativo. Miembro fundador del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. De la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y de la Asociación Internacional de Derecho Municipal. Miembro honorario de asociaciones e instituciones de derecho público de Iberoamérica. Profesora de universidades públicas y privadas. Autora de cientos de artículos, trabajos de investigación y 11 libros. Actualmente es la autoridad de aplicación de la ley de ética pública del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Y es profesora de nuestras maestrías en Derecho. La profesora Miriam Ibanega nos hablará sobre la influencia de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la interpretación de los principios de los procedimientos administrativos. Profesora Ibanega, bienvenida y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Por las dudas ya tengo también en el celular el sistema, por si se llega a cortar por esta vía. Y, por supuesto, Pablo, es un honor formar parte de este foro internacional con el resto de los profesores. Muy agradecidas por la invitación. Y, bueno, ya para comenzar, para no insumir más tiempo, bueno, después de la brillante exposición del profesor, queda poco para agregar. Pero me parece que dentro de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo menos desde el derecho administrativo y desde el derecho público, lo importante es la incidencia que ha tenido justamente en el derecho interno. Aún con la discusión de las competencias de los poderes judiciales para controlar a partir de las convenciones de los tratados de derechos humanos, y esta quizás, por decirlo figurativamente, pelea entre el control de constitucionalidad y de convencionalidad, como si fueran incompatibles, que no lo son, por lo menos en la República Argentina, fíjense que el impacto que para mí ha tenido sustancialmente ha sido en los procedimientos internos y en los actos administrativos, en la actuación de la propia administración. Y esto me parece que es fundamental, y por supuesto que tenemos una serie de decisiones de la Corte Interamericana, no voy a mencionar todas, el profesor justamente avanzó sobre estos temas un poco, pero solo para recordar, desde el caso Baena en el 2001 contra Panamá, pasando por el caso Ifcher también del mismo año, o Claude Reyes contra Chile del año 2006, que ha sido consustancial, por ejemplo, en la República Argentina, para interpretar el acceso a la información pública, tenemos una serie de decisiones que van a incidir en la necesidad de legislar e interpretar, aplicar e interpretar el procedimiento administrativo en base justamente a esta doctrina que va formando la Corte Interamericana. Y esta extensión en realidad produce esta figura de la tutela administrativa efectiva, ya no solamente nos va a interesar la tutela judicial efectiva, sino la administrativa efectiva, con un nuevo contenido, porque sí hay que darle un nuevo contenido. Fíjense ustedes que tradicionalmente, cuando uno estudiaba el procedimiento administrativo, el procedimiento en una licitación pública, el procedimiento para designar un funcionario, para otorgar una autorización o un permiso en general, se tomaba en consideración en los estudios fundamentalmente la potestad administrativa, ¿no? Entonces teníamos el poder jurídico de la administración de encauzar su función administrativa. En esto recordemos que tenemos, por un lado, un proceso legislativo en todos nuestros países de cómo se forma la ley. Tenemos una función legislativa. Y por el otro lado, el proceso judicial, que es donde se va justamente a conformar después las sentencias, etcétera, etcétera. Pero teníamos un procedimiento administrativo, tenemos un procedimiento administrativo en el cual la administración era en parte esa protagonista, a partir de las potestades administrativas. Bueno, de la mano, no es porque se negara derecho al administrado, sino porque en el estudio, en el desarrollo, había una preponderancia de la potestad, del poder jurídico de la administración. ¿Qué es lo que hace la Corte Interamericana al darle un contenido a esta tutela? Porque cuando uno habla de tutela, habla de protección. Parecería un término que lo separamos de lenguaje. No, no. Es la protección administrativa efectiva. Bueno, invierte la regla de juego. Lo que hace es tomar esta tutela administrativa a partir de los derechos humanos. Y esto lo que hace es entonces reformular el procedimiento administrativo, el cual va a tener que cumplir con los mismos principios que se cumplen y que se exigen en determinados procesos judiciales, por ejemplo, los procesos penales, donde tradicionalmente se entendía que estaban o que se aplicaban principios generales del derecho inalterable, tipicidad, legalidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, el impedimento de la reformatio impeius, y muchos más, por supuesto. Todo este complejo de principios ya no son exclusivos del proceso penal, ya son predicables de todo proceso judicial, pero lo que es más, de todo procedimiento administrativo. Esto lo que marca, en definitiva, no es solamente la reinterpretación a partir de los derechos humanos, sino un límite a la administración. Y esto es lo que me parece que ha sido consustancial en los últimos, mucho más de 15 años, 20 años, por lo menos en los procedimientos de muchos países latinoamericanos. Y en el último tiempo, perdónenme esta acotación, se ha venido un poco a complementar esta nueva interpretación, a partir de la llamada buena administración. Fíjense ustedes que es un concepto que surge en Europa a partir de la Carta de los Derechos Fundamentales de Europa, en el cual se incluye la buena administración como un derecho humano, un derecho fundamental, lo categoriza así la carta, como un derecho fundamental del ciudadano europeo. Un derecho que es no solo derecho, sino que es un deber de la administración y es un principio general del derecho, compuesto a su vez por principios y derechos. Entonces, si uno acudiera a la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación a la administración, dictada en Santo Domingo en el año 2013, que recoge este concepto de la buena administración, verificamos que hay una cantidad de principios aproximadamente que se corresponden con los derechos del ciudadano que nos muestra cómo debe actuar la administración. Y, por supuesto, el procedimiento administrativo debe ser protagonista. Y cuando uno repara en esos principios, ¿qué nos encontramos con la interpretación de aquellos principios que la Corte Interamericana de Derechos Humanos extendió a la tutela administrativa efectiva? Esto es un poco también para entender que el procedimiento administrativo tiene que tener una, les diría, un tratamiento sistémico. No lo puedo alejar no solo de las realidades de los países, sino que no lo puedo alejar del avance que ha tenido por un lado los derechos humanos y por el otro lado ligado la propia gestión pública. Porque la gestión pública en general se va a canalizar a través de procesos y procedimientos. Esto entonces genera a mi entender una reformulación por un lado del rol que tiene la administración. Esta administración en el cual no solo le va a servir el procedimiento administrativo para encauzar su función, sino también porque es un instrumento fundamental para la realización de los derechos de la persona. Y además porque el tercer elemento que creo que es importante acá es porque el procedimiento administrativo es una herramienta fundamental para la transparencia pública. Creo que así como se comienza a hablar de los derechos, del derecho humano contra la corrupción, yo les diría que hay en todo el bagaje de los derechos justamente una base de transparencia, debe haber una base de transparencia. Un proceso judicial tramitado en una forma irregular está violando la transparencia, no les quepa la menor duda. No hay que limitar la transparencia a la corrupción por ejemplo contractual. Hay falta de transparencia en cualquier proceso o procedimiento que sea en definitiva tramitado gestionado en forma contraria a la juridicidad. ¿Cuáles son entonces a mi criterio esos impactos que han sido sustanciales en el cual la Corte Interamericana fue digamos quien llevó la bandera de esta tutela administrativa donde perfecciona este concepto de procedimiento? En primer lugar es que estamos en presencia del debido proceso y esto la Corte Interamericana lo dejó sentado en una cantidad ahora después voy a mencionar alguno de las sentencias. Estamos en el terreno del debido proceso y el debido proceso es extendible a todo proceso y procedimiento. El segundo como les decía es el límite a la administración pública. Acá creo que me faltan diez minutitos o ocho minutitos voy a hacer una pequeñísima acotación. No nos olvidemos que en el concepto de administración pública hay un terreno sumamente interesante en el estudio histórico incluso cultural de la evolución que han tenido las sociedades en el cual los rasgos políticos de la administración han sido sustanciales justamente para dirigir la gestión. Entonces en general el concepto de administración anterior al Estado de Derecho en el cual se hablaba de esta administración autoritaria llevó a toda una estructura que con el surgimiento del Estado de Derecho cambia al darle el rol principalmente al poder legislativo de limitar esa administración. Pero siempre hay una tendencia de la administración especialmente porque el titular los titulares de la administración son los presidentes de la nación los gobernadores los alcaldes lo que representan es un poder único es una persona a contrario de lo que puede ser el poder legislativo e incluso el poder judicial. Entonces cambia el esquema también de este papel que va a cumplir la administración frente al ciudadano en el procedimiento. Ya no estoy fíjense ustedes ante un desequilibrio la administración como representa el interés público está por encima del ciudadano sus derechos no, 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 no la satisfacción de los derechos fundamentales forman parte de la noción del interés público. Por eso creo que también en la materia de procedimiento administrativo tiene un rol especial el poder legislativo no solamente el procedimiento como respuesta de una tutela administrativa efectiva tiene que aplicarse conforme a derecho sino que también el legislativo el poder legislativo debe prever todas las circunstancias que van a rodear el procedimiento incluir principios y darle herramientas al ciudadano para limitar a la administración entonces es un trabajo conjunto entre poder legislativo y poder administrador en esta administración es muy interesante en esta situación y esto lo ha dicho la corte interamericana que todos los recursos son mecanismos de impugnación que tienen que asegurar evidentemente el debido proceso entonces acá evidentemente encontramos algunas decisiones que nos van a marcar un nuevo camino en este debido proceso y en la tutela administrativa que es el llamado y el famoso tiempo razonable el tiempo razonable de tramitación de un proceso judicial que también debe aplicarse en el procedimiento administrativo este tiempo razonable que la corte interamericana ha interpretado por ejemplo en en el caso Furlan contra la república argentina Fornerón contra la república argentina Gutiérrez contra la república argentina remitiéndose a casos anteriores de la propia corte nos marca que para lograr la tutela judicial efectiva y la tutela administrativa efectiva tiene que haber razonabilidad en el plazo de tramitación y esto me parece que es sustancial porque fíjense ustedes si yo me remito a la tradición del derecho administrativo encuentro que hay principios del procedimiento como el de la verdad objetiva o material la administración debe buscar la verdad de los hechos la eficiencia la eficacia a ver yo necesito interpretar la eficacia del procedimiento lograr los objetivos la eficiencia del procedimiento que constituya un instrumento para lograr el objetivo y que evidentemente responda la verdad de los hechos verdad material objetiva la forma de lograrlo es que la tramitación sea razonable en un tiempo razonable de forma tal que como dice la corte habrá recurrir a todo a determinados criterios que la corte interamericana muy bien lo expresa que son especialmente para los procesos judiciales valorar la prueba los hechos el tipo de derecho violado la situación de la persona afectada quizás no todos los elementos se pueden trasladar al procedimiento administrativo pero no les quepa la menor duda que debe haber en definitiva un en cada interpretación del procedimiento fuera de plazo un análisis de cuál es el derecho afectado no es lo mismo un procedimiento administrativo que se puede iniciar para tratar de lograr que el estado provea y la administración específica un medicamento para una persona enferma que no puede en última instancia conseguirlo por sus medios que evidentemente un reclamo que pueda tener una vinculación pecuniaria hay distintas situaciones no es lo mismo la vulnerabilidad de determinados grupos que otros que en otras circunstancias y en esto me voy a remitir a dos a algunos fallos muy interesantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como bien sabrá el profesor la Corte Suprema siempre ha realizado muchas interpretaciones hay varios casos de interpretaciones a la luz de las decisiones de la Corte Interamericana y de los Tratados de Derechos Humanos aún prescindiendo del análisis de la normativa interna directamente aplicando los derechos humanos ha tenido por ejemplo en temas tan internos como puede ser la función pública y valorar la carrera administrativa y la estabilidad o permanencia de un empleado público a partir de Tratados de Derechos Humanos interpretando así la constitucionalidad o inconvencionalidad de algunas normas internas en este sentido hubo un caso sumamente interesante ya termino me falta un minuto lo CISER de la Corte Argentina y fíjense ustedes se trataba de la tramitación de un procedimiento administrativo ante el Banco Central de la República Argentina el Banco Central tiene determinada protesta sancionadora administrativa frente a entidades financieras a determinados sujetos etcétera etcétera bueno la cuestión es que se había iniciado un procedimiento administrativo sancionador en el Banco Central y cada vez que pasaba el tiempo no terminaba el expediente la persona se presentaba para ver qué pasaba con ese expediente administrativo el Banco Central activaba el procedimiento administrativo bueno ¿saben cuánto tiempo transcurrió? 18 años y claro acude a la Corte Suprema acude a la Justicia el caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde evidentemente lo que tiene que juzgar es la tutela administrativa efectiva no la tutela judicial porque el proceso para llegar a la Corte fue bastante rápido pero tenía un problema de 18 años ante el Banco Central y evidentemente declaró que había una violación al artículo 18 de la Constitución Nacional y con alusión a los antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a las Convenciones de Derechos Humanos para terminar ya me parece que hay otra revisión del procedimiento administrativo que realiza la Corte Interamericana en el último tiempo y me refiero a la valoración de las cuestiones de género el caso Atala Rifo Rímeres Escobar el famoso caso el caso Duque que el profesor mencionó o Campo Algodonero me parece que hay también una reinterpretación del principio de igualdad que hay que llevarlo al terreno del procedimiento administrativo y por supuesto al acto administrativo también en el cual habrá que tener en cuenta como los elementos tradicionales como la motivación del acto por qué dictó el acto se tengan en cuenta las posibles violaciones al principio de igualdad por estar en última instancia en juego cuestiones de género discriminación de esta naturaleza creo que el procedimiento administrativo también debe incorporar una nueva interpretación del principio de igualdad la administración no puede negar que si existe una situación de desigualdad por género que está presente en un procedimiento esta necesariamente deba tenerlo en cuenta a partir de la necesidad de que la igualdad sea efectivamente aplicada porque todas las constituciones prevén el principio y el derecho de igualdad el problema es cómo lo aplica si hay normativa legal y después cómo lo aplica la administración bueno yo recurriría a las interpretaciones de la corte interamericana porque si la corte interamericana me está trayendo el concepto de tutela administrativa efectiva para revitalizar el debido proceso el tiempo razonable los medios de prueba la proporcionalidad la legalidad la tipicidad ¿por qué no incorporar también las cuestiones de género como ese argumento que la corte en el último tiempo está aplicado bueno espero haber cerrado un poco el tema la verdad es que da para más y vuelvo a agradecer a la universidad y para que vean yo tomo mi agüita con la taza que me regaló la universidad Pablo muchas gracias por estar acá muy allá es de noche acá ya estamos a las 9 y 5 de la noche muchas gracias gracias profesora Miriam Ibanega excelente ponencia también gracias por darle uso a ese pequeño regalo que le entregamos y agradecerle a usted y también a la profesora Débora por estar conectadas a esta hora en la Argentina inmediatamente voy a darle la palabra a la profesora Pamela Aguirre la profesora Pamela Aguirre es doctora en Derecho PHD por la Universidad Andina Simón Bolívar tiene un LLM en Human Rights and Humanitarian Law por American University Washington College of Law es máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante magíster en Derecho mención Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar diploma en Derecho mención Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar abogada de los Tribunales de la República del Ecuador por la Universidad de la SUAI preseado Norato Vázquez a la mejor egresada de la promoción del 2007 doctora Noris Causa por la Universidad de ICA Perú en su experiencia profesional se destacan las funciones de procuradora judicial del servicio de rentas internas asesora de la Corte Constitucional del Ecuador coordinadora de los grupos técnicos de admisión selección revisión y sustanciación de la Corte Constitucional para el periodo de transición secretaria técnica jurisdiccional de la Primera Corte Constitucional del Ecuador visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos perita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González Yui versus Ecuador ex asesora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente se desempeña como docente invitada de varias universidades nacionales e internacionales entre ellas la Universidad de Espíritu Santo tanto en grado como en posgrado la profesora Pamela Aguirre nos hablará sobre el impacto de la perdón nos hablará sobre los estándares interamericanos en épocas de pandemia bienvenida profesora Pamela Aguirre buenas noches con todos es un honor poder participar en este foro y con colegas de tan prestigioso nivel a las que me honro hoy en acompañar al profesor Alexei Julio a las profesoras Miriam Yvanega y Débora Ranieri de Argentina mi felicitación a la Universidad de Espíritu Santo que no ha suspendido ni un solo día sus actividades trasladándolas a este mundo digital este foro es muestra de ello y en especial a los directores de posgrado economista Alberto Dajic y al doctor Pablo Alarcón por esta incomparable labor en esta noche como anunció el doctor Alarcón compartiré algunas reflexiones sobre los estándares del sistema interamericano en época de pandemia un tema que es de interés y actualidad para todos los estados parte del sistema interamericano la vigencia de los derechos para el mundo en general para lo cual en primer lugar partiré sobre una breve reflexión sobre la necesidad de establecer un nuevo orden internacional de los derechos urbanos más sólido en segundo lugar haré referencia a estándares interamericanos en época de pandemia sobre tres temas que considero fundamentales el tema da para muchísimo más pero en honor al tiempo haré referencia a estos tres derechos que no pueden ser suspendidos en estado de excepción el segundo el derecho al acceso a la información pública como parte del derecho a la libertad de expresión y el tercero la exigibilidad de derechos económicos sociales y culturales específicamente el derecho a la salud haré hincapié en esta exposición específicamente a estándares que pueden encontrarse en la jurisprudencia de la corte interamericana sin que esto signifique que no existen otras fuentes doctrinarias importantes como los informes de la propia comisión interamericana en los que se ha hecho referencia a estos temas finalizaré con algunas reflexiones finales en materia entonces si me escuchan perfecto lo primero que hay que señalar es que desde la época de la modernidad no habíamos vivido una situación igual esta situación ciertamente puede ser asimilada a las grandes catástrofes de derechos humanos que se ha vivido y esto porque la pandemia ha mostrado el rostro más amargo de la desigualdad social y la falta de efectividad de los derechos humanos derechos que lastimosamente se los denominó y poco a poco se ha ido superando este odioso paradigma como de segunda generación justiciables de la medida de la posibilidad de los estados son los más difíciles de asegurar en esta crisis mundial y por la realidad que estamos viviendo es en los que más deberíamos trabajar para ser los efectivos los efectos de la pandemia y sin querer sonar alarmistas se pueden equiparar a los desoladores efectos de una guerra mundial el estado constitucional o el estado de derecho debe transformarse a la necesidad actual porque un nuevo orden mundial debe proyectarse en donde los derechos y sobre todo los derechos económicos sociales y culturales deben efectivizarse para todos la mirada colectiva internacional esto es la cooperación internacional no solo debe llegar a niveles de actos de buena fe sino tiene que convertirse en una verdadera obligación jurídica en el caso del sistema interamericano de derechos humanos los estados suscriptores de la convención se han obligado como hacía referencia el doctor Alexey al respeto garantía y adoptar medidas a nivel interno para la efectividad de los derechos esto de conformidad con los artículos 1.1 y 2 de la convención estas obligaciones se traducen en deberes específicos de los estados que no pueden ser desconocidas en épocas excepcionales como las que estamos viviendo y es que justamente por situaciones similares que se están presentando en toda América Latina es necesario fortalecer al sistema interamericano específicamente a sus órganos comisión como el acompañante la vigilancia de la efectividad de los derechos y la corte como el competente para declarar responsabilidades internacionales y hacer las interpretaciones auténticas de la convención con este breve preámbulo entonces pasaré al segundo tema esto es los estándares que he tomado para hacer referencia a que debería aplicarse en esta época al primero que me referiré son los derechos que no pueden ser suspendidos en estado de excepción este tema tiene larga trayectoria en la corte desde la opinión consultiva 6 del 86 enfatizó los derechos y sus garantías que no pueden ser suspendidos aun a pesar de la aplicación del artículo 27 esto es en el caso ecuatoriano la figura constitucional del estado de excepción a más de reiterar los derechos contemplados en el artículo 27 de la convención esto es el derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica vida de integridad personal prohibición de esclavitud y servidumbre principio de legalidad y retroactividad libertad de conciencia protección de familia derecho al nombre derechos del niño señaló que estando suspendidas las garantías algunos de los límites legales de la actuación del poder público pueden ser distintos a los vigentes en condiciones normales pero ojo señala la corte enfáticamente pero no debe considerarse inexistentes en consecuencia entender que el gobierno está investido de poderes absolutos más allá de las condiciones en tal legalidad excepcional la corte señala que la legalidad las instituciones democráticas y el estado de derecho son inseparables es decir esta triada ¿me escuchan? ¿me escuchan? perfecto a ver recapitulaba para los que se les fue recapitulaba señalaba que en esta opinión consultiva la corte señala la triada instituciones democráticas estado de derecho y principio de legalidad son inseparables es decir la suspensión de los derechos debe ejecutarse por parte de los funcionarios estatales en estricta observancia del marco del estado de excepción las facultades extraordinarias no pueden bajo ningún concepto desconocer instituciones democráticas ni los derechos inherentes de cada persona posterior en la opinión consultiva 9 de 1987 la corte enfatizó que las medidas adoptadas por los estados durante estos periodos extraordinarios deben ser estrictamente necesarias para la situación a la que se pretende hacer frente es decir aplicando un principio de proporcionalidad a las medidas que se adopten para restringir los derechos en el caso ecuatoriano la corte interamericana en el 2007 declaró la responsabilidad internacional a partir del caso Zambrano Vélez cuando encontró que el ecuador inobservó las obligaciones contenidas en el artículo 27 por los excesos contra los derechos de las víctimas a la vida e integridad personal por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción específicamente en el párrafo 51 la corte enfatiza que el deslinde de funciones militares y de policía debe guiar el estricto cumplimiento del deber de prevención y protección de los derechos en riesgo a cargo de las autoridades internas es decir los miembros de las fuerzas públicas deben guiar su labor en estricto cumplimiento de las labores y encomendados dentro del estado de excepción pues actuar en contrario genera responsabilidad internacional del estado en casos de exceso se debe recordar que todo exceso de un miembro de la fuerza pública inclusive en un estado de excepción debe ser investigado y de ser el caso sancionado por parte de las autoridades judiciales dado que reitero las instituciones democráticas del estado la legalidad y las garantías básicas no se pierden ni siquiera en los estados de excepción con esto pasemos entonces al segundo tema al segundo estándar al que quería hacer referencia y tiene que ver con el acceso a la información pública como parte del derecho a la libertad de expresión y en este caso haré referencia al caso hito de la corte interamericana Claude Reyes versus Chile del 2006 en este caso la corte expresamente señaló el artículo 13 de la convención al estipular expresamente los derechos a buscar recibir informaciones protege el derecho que tiene de toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del estado obviamente esto con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricción de la convención consecuentemente dicho artículo ampara el derecho a las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del estado de suministrarla de tal forma que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o a recibir una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido la convención pueda limitarse ese acceso generalmente en los estados americanos los límites constan deben constar en ley o por razones de seguridad nacional de esta forma el derecho a la libertad de pensamiento y expresión contempla la protección al acceso a la información bajo el control del estado el cual también contiene de manera clara las dimensiones individual y social del derecho de la libertad de pensamiento y expresión los cuales deben ser garantizados por el estado de forma simultánea en época de pandemia la información pública ciertamente juega un rol fundamental pues es la herramienta cual el estado se permite difundir promover exigir medidas de prevención al contagio sin información y transparencia muy difícilmente los ciudadanos pueden comparar con las autoridades del estado en este famoso caso en el párrafo 86 la corte enfatiza que el actuar del estado debe encontrarse regidos por los principios de publicidad y transparencia de la gestión pública lo que hace posible que las personas que se encuentren bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales de tal forma que se pueda cuestionar indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas el acceso a la información bajo el control del estado que sea de interés público permite la participación en la gestión pública a través de este control social entonces se puede ejercer dicho acceso a propósito de la pandemia en estos días Edison lanza el relator especial para la libertad de expresión de la comisión interamericana de derechos humanos señaló que si bien la mayoría de estados americanos se ha resuelto difundir la cantidad de casos positivos y otros de antinformación epidemiológicos lamentablemente al momento no existe en la mayoría de países de la región bases de datos sistematizados y de acceso libre sobre los casos COVID-19 sus características impacto diferenciado etario racial entre otros datos la falta de información tiene un impacto directo en la eficacia de los derechos humanos ciertamente en el Ecuador lo estamos viviendo pues el Estado al ser un protagonista en esta crisis debe enfocarse en difundir de manera clara precisa y con responsabilidad las medidas adecuadas los recursos asignados las víctimas no mortales y mortales ya que sólo así se puede asegurar la eficacia de los demás derechos humanos en Claude Reyes en el párrafo 92 se enfatizó que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación el cual establece la presunción de que toda información es accesible sujeta a un sistema restringido de excepciones información confusa contradictoria no clara evidentemente es contraria a estos estándares pasamos entonces al tercer y último grupo de estándares internacionales a los que haré referencia en esta noche la exigibilidad de los derechos económicos sociales y culturales con esto un breve preámbulo luego del interesante debate jurisprudencial que la corte interamericana presentó respecto a la justiciabilidad de los DESC específicamente en los casos Suárez Peralta y González Llull los dos contra el Ecuador finalmente en el caso Lagos del Campo versus Perú en el 2017 resolvió declarar la responsabilidad internacional por la violación de las obligaciones que cortan los derechos económicos sociales y culturales en el sistema interamericano se ha incluido a los derechos ambientales DESCA específicamente el derecho del que más se ha hecho referencia en esta crisis mundial y repito por cuestiones de tiempo es el derecho a la salud en el caso Poblete versus Chile la corte interamericana en el párrafo 118 señaló enfáticamente LUD es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos esto en virtud de lo cual determinó que las obligaciones del estado inician con la regulación tanto en el ámbito público como privado de la prestación de la sanidad en segundo lugar señaló que el derecho a la salud debe satisfacerse a partir de los siguientes elementos disponibilidad accesibilidad aceptabilidad y calidad en este sentido la corte enfatizó que las prestaciones médicas de urgencia deben garantizar la calidad con respecto a la infraestructura adecuada y necesaria para satisfacer las necesidades básicas y urgentes esto incluye cualquier tipo de herramientas o soporte vital así como de disponer de recurso humano calificado para responder ante estas urgencias médicas respecto a accesibilidad los establecimientos bienes y servicios de emergencias de salud deben ser accesibles a todas las personas la accesibilidad entendida desde las dimensiones superpuestas de no discriminación accesibilidad física accesibilidad económica y acceso a la información proveyendo de esta forma un sistema de salud inclusivo basado justamente en derechos humanos respecto a la disponibilidad señaló debe contar con un número suficiente de establecimientos bienes y servicios de salud así como programas integrales la coordinación entre establecimientos del sistema en este caso público privado resulta relevante para cubrir de manera integrada las necesidades básicas de la población respecto a la aceptabilidad los establecimientos y servicios de salud deben respetar la ética médica y los criterios culturalmente apropiados además se debe incluir una perspectiva de género así como las condiciones del ciclo de vida del paciente el paciente además se señala que debe ser informado sobre el diagnóstico y tratamiento y frente a ello la corte enfatiza se debe respetar su voluntad en tercer lugar la corte resaltó como condición transversal de la accesibilidad que todo tipo de discriminación está excluida y que no sólo son las categorías expresas en el artículo 1.1 sino también una posible discriminación que puede existir en razones por edad esto específicamente dado los hechos del caso en Poblete Viches una persona de la tercera edad a la que se le violó su derecho a la salud en cuarto lugar en este mismo caso la corte utilizando los criterios señalados de Suárez Peralta determinó que el estado debe prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de instituciones de salud tanto públicas como privadas y específicamente en el párrafo 124 señaló que una eventual atención médica en instituciones sin la debida habilitación sin estar aptas en su infraestructura o higiene para brindar prestaciones médicas o por profesionales que no cuenten con la debida calificación para tales actividades podría conllevar una incidencia trascendental en los derechos a la vida o integridad del paciente de esta forma dicha obligación de supervisión y fiscalización se debe actualizar de manera constante particularmente cuando se trata de servicios de urgencia médica ciertamente esta sentencia es trascendental porque establece de manera clara la efectividad del derecho a la salud estableciendo estas obligaciones que como vuelvo y repito se han tomado como lineamientos para la efectiva vigencia de este derecho la corte determina también que se debe garantizar al paciente de manera clara y accesible la información necesaria y el entendimiento de su diagnóstico o situación particular así como medidas o tratamientos para enfrentar tal situación y finalmente como decía el caso tiene que ver con el señor Poblete Vilces una persona de la tercera edad versus Chile se enfatiza que la obligación reforzada existe cuando pueda verificarse una causa en la que la persona tenga una condición de vulnerabilidad específicamente adulta mayor el derecho a la salud está escalando la jurisprudencia de la corte interamericana en Cuscul Miraval versus Guatemala la corte hace referencia al acceso de medicamentos en el caso de mujeres de infestación y establece también estándares importantes ciertamente por razones de tiempo enfaticé en el tema o en lo relacionado a Poblete Vilces porque efectivamente tiene que ver con esta necesidad de una atención en emergencia en urgencia ahora sí para cerrar en razón de tiempo me permito realizar algunas reflexiones finales acá los estándares tomados si bien son importantes porque los emitió la corte un criterio de autoridad como decía referencia el profesor Alexei Julio en este caso son importantes también porque son valiosos a la situación que nos encontramos y es importante tener presente que todos los derechos de la convención se ejercen de manera integral esto quiere decir que el desconocimiento de un derecho comporta la violación de otros tantos derechos en el discurso en esta exposición hemos ido escalando de derechos de los clásicos derechos civiles a los derechos económicos sociales y culturales pero todos estos van a tener una incidencia integral ciertamente la pandemia está generando un repensar las instituciones del derecho y la funcionalidad de los derechos humanos hoy más que nunca se pone de manifiesto una efectiva vigencia de ellos y distanciar las brechas sociales que existen no puede aceptarse el valor disminuido de la vida cuando las víctimas de datos mortales no son reales cuando las medidas preventivas de la debida diligencia del estado no han sido las adecuadas cuando la intervención del estado y la prestación del derecho a la salud exige que a nivel internacional los estados aúnen esfuerzos por encontrar vacunas medicamentos adecuados para combatir el COVID pero también exige que casa dentro el sector privado sea un actor estratégico ya no un aliado actor estratégico para que en conjunto con el estado se consolide un sistema de salud apropiado para todos acceso universal a propósito de hoy celebrarse el día mundial de la salud los organismos internacionales deben ser ejemplares de las sanciones frente al incumplimiento de sus estándares mínimos que tienen que observarse en estas circunstancias excepcionales espero haber dejado muchas dudas frente a este tema que lo estamos viviendo y espero sus preguntas muchísimas gracias agradeciendo una vez más a el profesor Alarcón por esta honrosa invitación muchas gracias profesora Pamela Aguirre por su muy importante ponencia más aún en una época tan compleja como esta pandemia que está atravesando todo el mundo finalmente y no por eso menos importante quiero presentar a nuestra cuarta panelista la distinguida profesora doctora Débora Ranieri quien es abogada investigadora y doctora PhD en ciencias jurídicas en la Pontificia Universidad Católica de Argentina docente de la Universidad Católica de Argentina de la Universidad de Buenos Aires miembro de la Academia del Plata del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas del Centro de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Argentina ha participado en varias jornadas nacionales e internacionales y ha publicado libros sobre historia de las ideas jurídicas y políticas y sobre la jurisprudencia europea referida a la presencia de los símbolos religiosos en los espacios públicos es secretaria de redacción de Prudente Iuris de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Argentina coordinadora del grupo de investigación IUS en la Universidad Católica de Argentina sobre libertad religiosa y objeción de conciencia en el derecho constitucional e internacional y secretaria de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho miembro del centro Tomás Casares de la Universidad Católica de Argentina para mí calidad de director de posgrado en derecho y para la unidad de Espíritu Santo es un verdadero privilegio contar con la participación de la profesora Ranieri en esta noche también le agradezco mucho por el tiempo considerando que en Argentina en este momento son las 21 horas 30 y eso muestra mucho su compromiso con la universidad tengo el agrado también de informarles que la doctora Ranieri también se incorporará como docente invitada de nuestras maestrías en derecho el tema de esta noche que lo disertará es la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales problemas y desafíos profesora Ranieri bienvenida y muchas gracias por su participación buenas noches muchas gracias por esta presentación gracias especialmente por la invitación en este prestigioso foro y entre los panelistas en los cuales me siento muy honrada de estar agradezco haber sido también la última porque he podido escuchar y aprender y ubicar también mi tema en torno a las anteriores es un honor para mí estar en participar en este posgrado en la Universidad del Espíritu Santo sobre todo porque nos une desde mi universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica la presencia como ustedes sabrán de muchos doctorandos y tesistas no solo de Ecuador sino también de su universidad que cada seis meses nos visitan nos honran con su presencia y con su deseo de doctorarse así que ahí hay una unión muy importante entre ambos muy bien teniendo en cuenta que se escucha bien ¿no es cierto? espero que se pueda escuchar bien mis palabras si alguien me puede decir para poder saber si se escucha bien no recibo se escucha bien la escuchamos muy bien profesora ah perfecto muchas gracias muy bien ¿cuál es la idea de este tema que he elegido en torno al tema general del foro que es el sistema interamericano de protección de los derechos humanos en realidad mi mirada y mi llamada a ponernos a pensar algunas cuestiones que hace tiempo la doctora la doctrina viene analizando ya sea la doctrina de los diferentes países como también los especialistas en la temática de la protección de los derechos humanos es una cuestión en particular que se denomina como la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales si bien este es un tema que está principalmente en la doctrina de la corte interamericana no es un tema solo de la región de américa sino también del tribunal europeo de derechos humanos y a nivel universal del sistema universal de derechos humanos veamos de qué se trata esto para poder pasar las diapositivas creo que desde aquí puedo no es cierto quisiera pasar a la siguiente quizá me pueden ayudar el doctor Pablo Larcón yo no puedo ver en este momento la diapositiva que sigue sí cuál diapositiva necesita la cuarta la segunda la segunda perfecto yo no sé porque no las no las puedo ah perfecto para poder yo digamos avanzar en las diapositivas usted le indico y ustedes la avanzan o puedo hacerlo nosotros la ayudamos desde acá no se preocupe muy bien yo no la estoy viendo en este momento la diapositiva no sé si ustedes la visualizan sí la vemos bien muy bien cuál es la cuestión digamos los cuatro puntos o cuatro cuestiones principales en los que me voy a detener esperen entonces como yo no la puedo ver la voy a abrir entonces desde mi computadora en primer lugar la cuestión que hace a la interpretación de los derechos por parte de la corte interamericana o de los sistemas interamericanos en segundo lugar analizaré los métodos de interpretación que están fijados justamente en la jurisprudencia en tercer lugar me voy a detener en la llamada interpretación evolutiva de los derechos y luego haré referencia a algunos casos paradigmáticos que de alguna manera nos sirven para ilustrar esta cuestión lo primero que puedo mencionar respecto voy a tomarme dos minutos para poder buscar la posición porque yo no la estoy visualizando aquí y no quiero si ustedes me dan dos minutos este momento ya está proyectada profesora sí pero es que yo no la puedo no la puedo visualizar desde aquí ese es mi inconveniente no sé si es por mi conexión puede ser si usted gusta me puede indicar y ya la voy pasando acorde a sus instrucciones bien perfecto puede ser que se haya cortado la conexión le escuchamos claramente bien muy bien entonces la primera cuestión que atañe a la interpretación evolutiva tiene que ver con algo que la doctrina viene señalando hace tiempo respecto a el rol que ocupa la corte las cortes interamericanas o la corte internacional de derechos humanos en dos paradigmas muy claros de distinción hay una primera teoría o paradigma respecto a estos tribunales que es aquella más tradicional o clásica podríamos decir que concibe al tribunal internacional como más respetuoso del principio de subsidiariedad y de la soberanía de los estados miembros sus constituciones nacionales y la labor de los tribunales constitucionales de cada estado como intérpretes del derecho en realidad en la base de esta teoría o de esta visión sobre el tribunal internacional se encuentra una cosmovisión un entendimiento respecto a que los convenios internacionales de derechos humanos han sido libremente ratificados por el estado pero que en este principio de subsidiariedad no se concibe al tribunal o al organismo como un poder superior al estado nacional sino aquel como aquel que tiene que velar por la protección de los derechos humanos fíjense ustedes que en el caso europeo por ejemplo profesora no la podemos escuchar este momento profesora nos escuchan me escucha tal vez y y gracias Por problemas de conexión, la doctora Débora Ranieri va a volver a ingresar, nos dan unos minutos y ya vuelve a conectarse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La cuestión es a dilucidar las tensiones que la doctrina viene señalando ya casi les diría hace una década. Pasamos a la siguiente. El primer tema que atañe algo de los tribunales internacionales. Ahí lo que yo les venía diciendo es que se han dado dos modelos con claridad que uno podría ser llamarse un modelo clásico y otro que lo ha superado o que lo viene superando que es el denominado rol de un tribunal internacional respetuoso el principio de subsidiariedad y soberanía de los Estados miembros, sus constituciones nacionales y sus tribunales constitucionales, dando el ejemplo del protocolo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ahora bien, frente a este modelo que todavía subsiste y que incluso en Europa ha tenido una vuelta y una especie de reafirmación, sobre todo del margen de apreciación nacional, nos encontramos con una tendencia, sobre todo marcadamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de resolver las controversias conforme a criterios no coincidentes con los nacionales, que sirviéndose de dos criterios interpretativos. Pasamos a la cuarta. Un criterio interpretativo es el denominado obligaciones de protección, según el cual se condenan a los Estados no solo cuando se vulnera un derecho, sino también cuando no ha habido suficiente protección del derecho por parte del Estado. Es lo que en responsabilidad internacional del Estado se llama adjudicar a la responsabilidad del Estado, aún sin la comisión de un daño, sino tan solo por haber puesto potencialmente en peligro la protección de un derecho. Pensemos que con esta cuestión de la pandemia y todas estas problemáticas nuevas que han surgido en el ámbito del derecho, esta obligación de protección se va a ver exacerbada por parte del Estado y de aquellos casos que puedan llegar a los tribunales internacionales, tanto en Europa como en América. Si pasamos a la quinta, vemos que el segundo mecanismo de este nuevo rol de la Corte Internacional es lo que se denomina la interpretación evolutiva. Los tribunales internacionales se muestran sensibles a los cambios de la sociedad a la hora de aplicar los derechos del convenio, el tribunal debe atender a las condiciones cambiantes dentro del Estado demandado, y se hace una interpretación del contenido de los derechos más allá del tenor literal del convenio. Ahora bien, si vamos a la sexta diapositiva, vemos que este problema de interpretación de los tratados, que de alguna manera viene a revertir o a cambiar el método tradicional de interpretación de los tratados, que como ahí dice muy bien, se basaba como en tres pilares, que era la interpretación textual, contextual y teleológica del convenio de Viena sobre interpretación de los tratados, que sigue vigente, conviene que, antes de pasar a la interpretación teleológica, analicemos un poco qué dice este artículo 31 de la Regla General de Interpretación de los Tratados, que seguramente ustedes deben conocer. Aquí yo les he señalado en negrito algunas palabras claves para que veamos cuál es el espíritu de la interpretación de los tratados que en estas reglas se colocan. En primer lugar, hay cuatro, ¿no es cierto? Son cuatro incisos, tiene el artículo 31. En primer lugar es interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que se le ha de atribuir a los términos, de acuerdo a su objeto y fin. En segundo lugar, se establece que para la interpretación de un tratado, el contexto de ese tratado, además del texto incluido el preámbulo y anexo, se considerará todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre las partes, ahí fíjense ustedes que es importante la voluntad de los estados y las partes, como partes del tratado. En segundo lugar, todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado. Si vamos a la séptima filmina, vemos que, juntamente con el contexto, este mismo artículo aclara que habrá de tenerse en cuenta todo acuerdo ulterior a las partes, o sea, hacia futuro, prevé el tratado, y toda práctica ulteriormente seguida, como también toda norma de derecho internacional pertinente. Y por último, el inciso 4 dice que se dará a un término, a un sentido especial, si consta que tal fue la intención de las partes. Si vamos a la filmina número 8, vemos entonces que la interpretación evolutiva, tal como la viene practicando tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la Corte Interamericana, de acuerdo a esta doctrina que aquí les señalo como de lectura, si ustedes miran desde el 2010 en adelante hasta el año pasado inclusive, la doctrina en estos textos que a su vez remiten, yo acá les traigo la lista de algunos textos paradigmáticos que a su vez esta bibliografía remite a una gran cantidad de autores que han tratado el tema, de manera profusa se ha venido preguntando sobre la complicación o la complejidad o los desafíos o los problemas que esta interpretación evolutiva puede atraer a la hora de la interpretación de las fuentes del derecho, de los derechos en juego, de la protección de los derechos de los ciudadanos, sobre todo me refiero por ejemplo en este libro de Bob Bogdansky y Benz que dice ¿En nombre de quién una teoría del derecho público de la actividad judicial internacional? Porque aquí, y ahí es donde me detengo un segundo, el problema que la doctrina señala es el siguiente. ¿Quién tiene la última palabra a la hora de interpretar? Un tratado cuyo contenido ha sido redactado hace ya varias décadas por parte del Estado y su aceptación. Tratado que a su vez la nueva interpretación evolutiva puede darle un contenido al derecho nacional y al derecho constitucional contrario a la intención del legislador coyente de ese Estado. Entonces ahí es donde la doctrina cautelosamente pone como un foco, como un llamado de atención a los riesgos que esta interpretación puede traer, sobre todo no en las grandes violaciones de derechos de las cuales no hay discusión y de las cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos deben ser los principales garantes de que en los territorios nacionales esto no se produzca, sino de algunas otras cuestiones que no son tan universales, que no hay tanto consenso incluso entre los Estados de cómo debe interpretarse este derecho y que requiere entonces ahí un ejercicio respecto a esta cuestión. Si vamos a la filmina número 9, ahí veremos entonces que la interpretación evolutiva la interpretación evolutiva de acuerdo a lo que la doctrina ha dicho y ha mencionado y por eso yo he colocado esto entre signos de pregunta, es la interpretación en este sentido, implica leer un texto de un modo diferente a como se estaba haciendo hasta ahora, qué sucede con la intención de las partes, implica leerlo teniendo en cuenta esa intención que es el espíritu de la ley, que es el típico método de interpretación de las leyes, esa intención de las partes es la que tenían en el momento de aprobar el tratado o en las intenciones futuras de acuerdo a las prácticas como dice el artículo 31, aquí la doctrina menciona el principio de contemporaneidad, que es el significado que se le da al tratado en el momento en el que se estipuló, mientras que la interpretación evolutiva, dice la doctrina, es una interpretación que se hace a la luz de las circunstancias en el momento de la aplicación del tratado, sería como dos realidades diferentes. Si vamos a la filmina número 10, ahí podemos ver entonces que de acuerdo a esta misma doctrina, como resumen, se señala a modo de síntesis tres tensiones que provoca este modo de interpretación. La primera tensión la llamamos soberanía nacional versus cooperación entre los estados, la segunda tensión universal versus regionalismo, y la tercera es la cuestión de la legitimación democrática que esta interpretación puede hacerse, teniendo en cuenta la diferencia entre la jurisdicción internacional versus la jurisdicción constitucional. Si nosotros hacemos una primera mirada a estas tres tensiones, vamos a ver que un poquito estamos saliendo del ámbito estrictamente jurídico para introducirnos en una cuestión o una rama del derecho que es lo jurídico-político, ¿no es cierto? Porque aquí hay, de alguna manera, un peso y contrapeso de poderes entre los poderes internacionales, los poderes nacionales y las regiones. Si vamos a la filmina número 11, y analizamos la cuestión de la soberanía, aquí lo que se pregunta la doctrina es si esta interpretación, que vuelvo a decir, es una interpretación que los tribunales realizan, forzando el texto mismo de la constitución de algunos estados, yendo en contra de una ley nacional o particular que un estado tenga, cuya lectura hecha por el tribunal puede contrariar el espíritu de la convención. Entonces, la doctrina se pregunta, ¿este es un límite a la soberanía de los estados? ¿Edoción al principio de igualdad soberana contra el Estado? ¿No está de acuerdo con el consenso regional? Y esto aquí no me voy a detener, porque posiblemente ustedes estos casos los conocen. Son aquellos, por ejemplo, Gadwin contra el Reino Unido en el Tribunal Europeo, Huartavia Murillo contra Costa Rica, como aquí ha sido señalado con anterioridad, donde aquí la controversia tenía que ver con la interpretación de los tratados internacionales de derechos humanos, versus la lectura de una legislación nacional que podía contrariar a alguno de estos preceptos internacionales. Entonces, ahí hay una coalición entre la lectura que se hace del derecho internacional, cuyo Estado se comprometió, y la legislación propia del Estado, incluso del orden constitucional. Si vamos a la número 12, podemos ver entonces que la segunda problemática o la segunda tensión es la de universalismo y regionalismo. Sobre esto, en la doctrina europea hay demasiado escrito, y aquí quizá no se ha prestado tanta atención en América. La lectura de los convenios regionales, que muchas veces se hace a la luz de normativas universales, siendo que los tratados regionales tienen un rango justamente de regionalidad y los universales de universalidad. Claro, en la base de esta discusión está la pregunta de si los derechos humanos son universales y se admite en la misma concreción en los Estados, siendo que puede haber diferencias entre los Estados y en las mismas regiones. De hecho, sabemos que hay una gran cantidad de legislaciones de fondo, no solo la Constitución, sino incluso los códigos civiles y los códigos penales, cuya legislación entre los Estados difieren. Entonces, los tribunales internacionales, ¿qué hacen? ¿Toman como paradigma y estándar lo que decide la mayoría de esos Estados? ¿No se tiene en cuenta la peculiaridad o la particularidad del modo cultural de algunos Estados? De hecho, no hay una uniformidad o un único modo de entender los derechos humanos, ni siquiera en los países americanos. Y en la filmina número 13, vamos al último problema, donde aquí se pregunta la doctrina sobre la legitimación democrática de esta potestad que tienen los tribunales internacionales, no siendo un poder directamente que provenga de la Constitución del Estado. Si partimos de la legitimación democrática, donde el orden constitucional tiene su legitimidad, porque la Constitución proviene de una convención constituyente, a su vez las leyes en un país están hechas por aquellos legisladores que han sido elegidos por el pueblo. Entonces, aquí se plantea la legitimación democrática, si un grupo de jueces en una corte o en otra tiene la misma legitimación. Y sobre todo también el rol del poder legislativo, que tiene a nivel nacional en contraposición con el rol de los jueces. Ahí la parte de la doctrina ha señalado que ninguna corte internacional posee funciones constitucionales, porque, sin embargo, estas funciones las va adquiriendo progresivamente al perseguir una determinada línea de actividad judicial. Si vamos a la número 14, para ir ya aproximándonos al final, vemos entonces que lo que se señala en esta doctrina es que los más importantes tratados internacionales sobre derechos humanos reconocen y resguardan principios como el de igualdad soberana, el de no intervención en los asuntos internos de los estados, el de autodeterminación de los pueblos y el de integridad territorial. Podríamos preguntarnos si estos principios que defienden estos tratados internacionales son o no respetados a la hora de los tribunales internacionales hacer una interpretación de los propios tratados e incluso de la legislación nacional de un modo evolutivo que podría llegar a contrariar alguno de estos principios. Si vamos a la número 15, vemos que también se ha señalado que las reglas de interpretación que existen en el derecho internacional son una garantía legal y de certeza jurídica para los estados que se hacen parte de un tratado, para lo cual cada uno de ellos lleva a cabo un proceso legislativo interno que asegura la compatibilidad de su legislación doméstica con el tratado. Y por último, para terminar, podemos también decir, de acuerdo a esta doctrina, que las reglas de interpretación en el derecho internacional son una garantía legal y seguridad y certeza jurídica para los estados que se hacen parte de un tratado, porque de alguna manera se llevan a cabo, como decíamos recién, a través de un proceso legislativo democrático. Muy bien. No me he detenido aquí en el análisis de los casos problemáticos en base a los cuales esta doctrina pone en foco o en tela de juicio este método de interpretación evolutiva, porque entiendo que estos ustedes los conocen. Si me interesa saber, de manera muy particular, cuáles son las preguntas que ustedes pueden hacer respecto a esto que acabo de decir, solo a modo de disparador, de poner en tela de juicio algo que tiene muchos bemoles y sutilezas a la hora de analizarlo. Les pido disculpas por la desproligidad en la intervención por cuestiones técnicas y les agradezco por estar presentes hasta esta hora y escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se necesitaría su ayuda activando los micrófonos cuando los mencione? ¿Es necesario que indique a quién va dirigido seguido de la pregunta respectiva? Doctor Andrés Cervantes, adelante. Buenas noches con todos los expositores. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta y un comentario. La pregunta primero para el doctor Alexey Julio, ¿no? Si le podría explicar un poco a la audiencia los peligros del control de convencionalidad difuso desde abajo. Es decir, utilizar la idea de que yo puedo hacer control de convencionalidad para declarar inaplicable la Constitución, que es lo que ha llevado a varios países a la reelección presidencial indefinida. Entonces, creo que es importante delinear un poco sobre esto. Y en segundo lugar, para la doctora Ranieri, una excelente exposición, pero tratar de matizar un poco, ¿no? Tengo esta idea de Von Bogdandi y ves que es que al final el sistema internacional se fundamenta en la protección cosmopolita del ser humano, ¿no? Y claro, el margen de apreciación puede ser incluso tachado de discrecional, ¿no? Entonces, yo creo que en lugar de ir por control de convencionalidad o un margen de apreciación, tenemos que adoptar un control sistémico, ¿no? ¿Estará justificada la interpretación evolutiva siempre que la intervención del Tribunal Internacional sea más favorable a la protección que brinda el derecho interno y no haya buenos motivos para la deferencia, ¿no? Y criterios institucionales, ¿no? Yo creo que esto se puede explicar bien con la opinión consultiva del matrimonio igualitario en el que ahí la Corte claramente excede los ámbitos de la pregunta planteada por Costa Rica. Eso nada más. Gracias. Bien, no sé si el doctor Alexei Estrada quiere decir algo, dado que la pregunta se refería primero a él. ¿Cómo usted prefiere, doctora Ranieri? Sí, ¿cómo no le doy a usted primero la palabra? Ah, bueno, gracias. Ah, está un poco oscuro. Voy a prenderla. No funciona mucho la luz. Deme un segundo. Si quiere, conteste usted, doctora, mientras yo solucione esta pequeña base de la luz. Sí, 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 cómo no, cómo no, cómo no. Sí, sin lugar a dudas es un tema complejísimo. No es matemático, no hay una respuesta que uno pueda decir sí al margen de apreciación nacional de manera absoluta, sin tener en cuenta que pueden los estados violar el derecho humano abiertamente, y lo tenemos en la experiencia americana, y tampoco creo yo un poder absoluto a las Cortes Internacionales que pueden avasallar algunas cuestiones que hacen al orden nacional, a la soberanía del Estado, y que no es, y que no hay un consenso sobre la certeza de cómo esa cuestión se debe regular. Sin lugar a dudas, coincido con lo que usted dice respecto a esa opinión consultiva, ahí sabemos muy bien, hay una cantidad de crítica por parte de la doctrina de la extralimitación que la Corte Interamericana cometió en esa opinión consultiva que le pidió Costa Rica, porque incluso fue más allá de lo que Costa Rica le estaba pidiendo sobre la interpretación de su derecho interno y el Convenio Americano de Derechos Humanos, con lo cual ahí el Tribunal Internacional pudo haberse extralimitado en este poder de ir más allá. Pero incluso les diría que también podríamos pensar si esta interpretación que hacen los tribunales internacionales respecto a un país en particular, y esto lo ha tratado muy bien el doctor Estrada respecto al control de convencionalidad, es también obligatorio para otro Estado que no ha sido parte en el caso, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está muy bien delimitado, es decir, solo es obligatorio el caso, la sentencia del Tribunal para el Estado parte, pero no para aquel otro Estado que no fue parte y que no está en tela de juicio su legislación. Hay una tendencia en el control de convencionalidad de ir a un efecto erga-homs, como muy bien ustedes conocen, y que esto ha sido puesto en tela de juicio por muchos Estados, incluso por la Corte Suprema Argentina, en el caso Fontevecchia, que ustedes deben conocer muy bien, donde la Corte, en ese caso, luego de ir y venir en la cuestión del control de convencionalidad, le dijo a la Corte Interamericana que no era una cuarta instancia. ¿Por qué? Porque en realidad no puede una Corte Internacional, por más que esté interpretando la violación o no de un Trato Internacional de Derechos Humanos, ir en contra del núcleo duro de la Constitución de un país que defiende determinados principios y valores como un acervo propio de su cultura y de su tradición e historia. Y en eso, por ejemplo, está en juego, por ejemplo, la concepción sobre la familia, o la protección o no del derecho a la vida del por nacer, o la cuestión de si quieren o no equiparar determinadas uniones al matrimonio. Esas cuestiones no son uniformes entre todos los Estados, no lo son. Entonces, ahí lo que la doctrina menciona es que estos tribunales deben ser muy cautelosos a la hora de evaluar el derecho nacional, derecho nacional además que proviene de los sistemas democráticos, y no establecer un estándar interpretativo que pueda avasallar esas constituciones o legislaciones que provienen del principio democrático republicano de Estado. No sé si con esto le respondo a su pregunta. Gracias, profesora. ¿Alexei, tal vez? Gracias, Alexei. Ya solucioné el problema de la luz. Bueno, digamos que para responder la pregunta, yo previamente quiero dejar claro cuáles son mis limitaciones. Bueno, en primer lugar, yo soy un funcionario de la Corte y, por lo tanto, tengo ciertas restricciones en torno a las opiniones que pueda emitir sobre la actuación del tribunal. Y, por otro lado, actualmente hay una opinión consultiva en curso sobre precisamente el derecho humano, sobre la discusión que planteó, la pregunta que planteó el Estado colombiano de si hay un derecho humano o no a la reelección en cargos públicos. Entonces, con esas dos limitaciones yo voy a intentar responder a la pregunta formulada. Yo no creo que, digamos que eventualmente sí, como toda teoría, el control de convencionalidad tiene riesgos. Pero yo diría que los riesgos son mínimos frente a las eventuales ventajas que podría tener cuando precisamente la jurisprudencia de la Corte tenga una visión, digamos, más protectora de los derechos, no necesariamente más progresistas, sino implique una protección más amplia de los derechos que la que tienen los tribunales internos. Yo, precisamente, había hecho alusión a la idea de esa idea de complementaridad del sistema y a control de convencionalidad, en la medida en que muchas veces los tribunales internos, precisamente con su postura y sus tesis, se han anticipado un poco a las tesis de la Corte y al control posterior de la Corte. El caso Duque, nuevamente, es un buen ejemplo. Ya desde el 2007, la Corte Constitucional Colombiana progresivamente entendió que la diferenciación en torno a ciertas prestaciones y ciertos beneficios entre parejas heterosexuales y parejas homosexuales era claramente discriminatoria. Y en esa medida era contraria a la Constitución Colombiana, pero también a la Convención, al artículo 1.1 de la Convención. Y en esa medida, la propia Corte Constitucional Colombiana fue la que fue abriendo la protección a esas parejas y extendiendo los beneficios que inicialmente les había negado el legislador colombiano. Cuando la Corte, muchos años después, revisa el caso, se da cuenta que ya hay poco que hacer. La propia Corte Constitucional Colombiana había reparado una violación que a juicio de la Corte Interamericana era discriminatoria y no tenía una razón de peso que la justificar. Entonces, en esa medida, frente a eventuales excesos que hayan cometido ciertos tribunales constitucionales nacionales, yo creo que también hay una serie de buenos ejemplos y buenas prácticas que precisamente hacen ver ese carácter subsidiario y complementario, mejor complementario y coadyuvante, antes que subsidiario, perdonen la imprecisión y la terminología, ese carácter complementario y coadyuvante que tiene el sistema de cómo la Corte no tendría que actuar cuando los tribunales internos lo hacen. Siempre y cuando, insisto, la Corte nunca ha exhortado a los tribunales internos o a los jueces internos que actúen más allá de sus competencias o en contra de las competencias que les da su mismo ordenamiento. Espero haber respondido a la pregunta y al comentario formulado. Gracias, doctora Julio. Procedemos con la siguiente pregunta por parte de Samantha Aguilera. Me voy con el micrófono, por favor. Muy buenas noches. Les saluda Samantha Aguilera, estudiante de la Universidad Espíritu Santo. Mi pregunta va dirigida para Pamela Aguirre. Primero tengo un pre-preámbulo, el cual se va a tratar acerca de la sentencia de Paulete Viches versus Chile, tomando en cuenta que dicha sentencia trata no sobre una crisis sanitaria, pero sí sobre el sistema médico y decidieron vulnerados un derecho que básicamente la comunidad internacional trata de salvaguardar y proteger, que es la vida. Entonces, ¿cómo el Ecuador va a afrontar la problemática? O sea, ¿cómo el Ecuador va a afrontar todos los cargos que se van a venir, se les van a imputar de forma internacional, por parte ya no sea de la Corte Internacional de Derechos Humanos, pero sí puede ser por la vulneración de derechos humanos en vaga de la redundancia? Nada más que decir. Doctora Pamela, adelante, por favor. Muchas gracias por la pregunta, Samantha. A ver, varios temas. En efecto, como usted hace referencia, el caso Paulete Viches no tiene que ver con una emergencia sanitaria de la índole de la pandemia del COVID, e inclusive, tal como hacíamos referencia al inicio, esta pandemia es una pandemia sin precedentes desde la época de la modernidad. Con lo cual, efectivamente, muchos de los criterios se van a ir construyendo a partir de la realidad. Ahora bien, yo hacía referencia al caso Paulete Viches, dado que efectivamente es uno de los primeros casos de la Corte Interamericana en el que se hace referencia tan claramente al derecho a la salud. El caso tiene que ver con una persona adulta mayor a la que se le violó el derecho a la salud en Chile, que no se le informó el tratamiento, a los familiares tampoco, y esta persona murió. En esa lógica, la Corte hace un desarrollo de las obligaciones estatales, como hice referencia, que tienen que ver con el acceso y la disponibilidad del derecho a la salud. En esa línea, el Estado ecuatoriano tiene la obligación de acatar todos estos estándares, porque como ya se ha hecho referencia en este mismo foro, en este mismo panel, los estándares internacionales de derechos humanos son ecuatorios porque el Estado aceptó estas obligaciones contenidas de la Convención. Cuando un Estado suscribe un tratado internacional, lo hace porque va a cumplirlo, y va a cumplirlo de buena fe, de conformidad con los principios generales del derecho internacional, la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Y no puede, inclusive de conformidad con la Convención de Viena, alegar su derecho interno para desconocer estos estándares internacionales. ¿Qué es lo que se tenía que evaluar en el caso de las acciones que se están tomando en cuenta? Si son efectivas, si son adecuadas, si son eficaces, si el sistema de salud pública ofrece todas estas características de elementos, si no se ha discriminado, si se ha contado con el personal suficiente, si los cursos asignados son los necesarios y suficientes para la pandemia. Y entonces, todo esto se analiza en conjunto. Ahora bien, si es que algún caso llega a la Corte Interamericana, estoy segura que la Corte analizará de conformidad con las circunstancias, primero, de cada país, con las circunstancias de la violación específica que se alegue, es decir, de la petición expresa. Y en el caso ecuatoriano, por eso hacía yo mención, tal vez en un orden, de cómo se van haciendo efectivos estos derechos, entendiendo cómo estas restricciones de los derechos, restricciones previstas en un ordenamiento constitucional, en el ordenamiento interamericano, artículo 27, permiten que sean eficaces otros derechos. El derecho al libre tránsito, a movilidad, está limitado en beneficio del derecho a la vida, integridad, salud. Pero esto tiene que ver también con medidas que el Estado está tomando y que el Estado debe informar a los ciudadanos. Acceso a la información pública, el derecho a la libertad de expresión. Y finalmente, que esto se traduce ya con medidas concretas para hacer efectivo el derecho a la salud. Entonces, hay que analizar todo esto en un conjunto para, vuelvo y repito, verificar la eficacia de las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano a la luz de los hechos específicos que puedan presentarse en el caso concreto. Muchas gracias. Gracias, doctora Aguirre. Procedemos con la siguiente pregunta por parte de Eduardo Pérez. Gracias, muy buenas noches a todos. Excelente foro. Permítame hacer una pregunta para la doctora Pamela Aguirre. El caso en concreto, doctora, es que un ciudadano de acá de la ciudad de Guayaquil, con fuertes dolores renales, buscó acceso a los sistemas de salud hospitalaria por emergencia del sistema público de salud y le indicaron en todos los hospitales, se le negó la atención, indicándole que solamente ellos estaban atendiendo los sistemas casos de COVID-19 en base a su emergencia. ¿Qué medios tendría este ciudadano para justificar su violación a la derecha de la salud? Esa es mi pregunta, mi estimada doctora. Buenas noches, muchas gracias por la pregunta. A ver, varias acciones que se tienen que cumplir a nivel interno, tal como hizo referencia hace poco el profesor Alexei, el sistema interamericano es un sistema complementario y complementario desde la lógica en que opera cuando el Estado a nivel interno no ha podido subcanar las posibles violaciones que han ocurrido acá. Entonces, en esa línea, el Estado ecuatoriano tiene que ofrecer una de las garantías básicas como derecho humano es garantías de protección a nivel interno. Esto quiere decir procesos judiciales que en el marco del debido proceso, la tutela judicial efectiva, tutelen las posibles violaciones de estos derechos humanos. ¿Qué vías se tienen? Las vías penales, la vía constitucional inclusive, que es necesario agotar para que posiblemente, el caso que usted detalla, pudiese llegar a la corte interamericana. Pero vuelvo y repito, esto sí tiene que ver con la convención. La convención establece que para que un caso llegue al sistema interamericano es necesario agotar vías, es decir, intentar todos los recursos posibles a nivel interno para subsanar esa posible violación. Vías penales, vías constitucionales. Y luego, a partir de ello, si acá a nivel interno no se ha logrado obtener justicia, reparación, sí acudir al sistema interamericano de conformidad con la convención americana. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Siguiente pregunta por parte de Jorge Montalvo. Sí, buenas noches y felicitaciones a los organizadores de este foro. Mi pregunta va dirigida a la doctora Débora Ranieri sobre lo que sucedió cuando la corte interamericana se pronunció en la opinión consultiva 24-17 y que fue acogida por la Corte Constitucional de Ecuador. Y a partir de esta decisión acogida, pues, en Ecuador se aceptó o se aprobó el matrimonio igualitario. Mi pregunta es por qué surgió el debate en razón de la naturaleza jurídica de las opiniones consultivas en sostener si eran vinculantes o no. Bueno, buenas noches. Gracias por la pregunta. Es uno de los temas más conflictivos esto de la opinión consultiva, tanto en la opinión consultiva dada a Costa Rica como en lo que luego estoy muy al tanto de lo que sucedió en Ecuador. en realidad aquí yo solo puedo darle una mirada o mi opinión que obviamente es una opinión particular desde lo que la doctrina ha señalado respecto a una problemática que es cuáles son las fuentes del derecho obligatorias. como muy bien lo dice la misma palabra una opinión consultiva es una opinión entonces desde el punto de vista del ABC del derecho es vinculante para el mismo Estado que la pidió obviamente si la pidió entonces quiere decir que de hecho está aceptando lo que la Corte le indica pero aún así hay doctrina que lo cuestiona en el caso por ejemplo de Francia y la opinión consultiva respecto a la maternidad subrogada que se dio el año pasado y mucho más se cuestiona si es obligatoria para un Estado que no requirió la intervención del Tribunal Internacional si hablamos de derecho en cuestión de seguridad jurídica una opinión consultiva no es un documento jurídico vinculante vinculante en el sentido de obligatoriedad hay un margen de apreciación del Estado que puede poner un límite a esa opinión consultiva de un Tribunal Internacional como la misma palabra lo dice ahora creo que más allá de lo que jurídicamente corresponde o no si es o no una fuente vinculante y por eso aquí entramos más en el plano de lo político sin lugar a dudas genera una obligatoriedad de hecho en la sensación de que el Estado entonces debería o debe seguir lo que el Tribunal le está indicando en torno a su legislación interna creo yo y esta es una opinión totalmente de mi parte que la cuestión sobre la legislación de cómo cada Estado regula el matrimonio es una cuestión que hace a la soberanía del Estado a la soberanía nacional y vuelvo a decir preguntémonos si esa legislación de fondo que hace a la ABC de cómo se debe organizar una sociedad eso no proviene o no de un sistema democrático cuyos legisladores son elegidos por el pueblo los miembros de las cortes internacionales no son elegidos por el pueblo hay un elemento democrático entonces deberíamos decir bueno esta opinión consultiva que cada vez más políticamente avanza sobre una legislación interna de un Estado estaría poniendo en tela de juicio entonces el sistema de fuentes vigente estaría poniendo en tela de juicio el sistema democrático republicano dentro de un Estado qué valor tiene entonces una constitución o un código civil o un código penal en base a esta a esta potestad que se le da a una opinión consultiva que no tiene un rango en la jerarquía de las leyes al nivel de una constitución o incluso de un tratado y entonces estas son más preguntas que respuestas creo que a nivel del país de ustedes hay bastante doctrina a favor y en contra que se ha expedido sobre esto y que hay abundantes argumentos para encontrar o poner por lo menos en tela de juicio esto que Ecuador ha hecho en poner como obligatorio dentro de su territorio una opinión consultiva que ni siquiera los involucraba a ustedes y además con una fuente del derecho internacional que no es vinculante pero es solo mi parecer y creo que me puedo remitir a la doctrina que es abundante en esto gracias por la pregunta muchas gracias doctor gracias doctora y procedemos con la pregunta del doctor Mero Tayo muy buenas noches con todos un profundo agradecimiento a la UES y al doctor Pablo Alcón por hacer de nuestro aislamiento social provechoso con este tipo de espacios académicos mi inquietud va dirigida para el maestro Alexey y es la siguiente partiendo de una realidad que a nivel constitucional las personas jurídicas son titulares de derechos constitucionales como la libertad de asociación como la derecho patrimonial entre otros y teniendo en cuenta que el párrafo uno perdón el artículo uno del párrafo segundo de la convención establece que esta protección del sistema interamericano tiende a la persona humana en su experiencia doctor Alexey considera que la corte interamericana a través de sus fallos e interpretaciones tiende a incluir a las personas jurídicas como sujetos de protección en el sistema interamericano bueno buenas noches brevemente precisamente la corte interamericana se refirió al tema en una opinión consultiva sobre planteada por el estado de panamá sobre si a la luz del sistema interamericano o de la convención específicamente las personas jurídicas eran titulares o no de derechos humanos la corte responde que no precisamente por la mención que usted acaba de hacer al mismo texto de la carta que especifica que por persona se entiende ser humano y en esa medida en principio las personas jurídicas no serían objeto de protección del sistema sin embargo haciendo una interpretación sistemática de su propia jurisprudencia y de otros instrumentos que hacen parte del sistema como el protocolo de San Salvador la corte entiende que a la luz del protocolo de San Salvador si hay ciertas personas jurídicas que pueden ser objeto de protección específicamente los sindicatos porque la misma redacción del protocolo da a entender que los sindicatos pueden reivindicar el derecho o la libertad de asociación sindical dentro del sistema y al hacer alusión a esa posibilidad precisamente la corte entiende que si podría específicamente accionar dentro del sistema y obtener reconocimiento específico de esos derechos reconocidos por la convención y explorando su propia jurisprudencia pues la corte entiende que también a la luz de su propia jurisprudencia ciertos sujetos de derechos que no son exactamente personas jurídicas pero que eventualmente podían organizarse como tal como serían los pueblos y comunidades indígenas originarios eventualmente podían tener esa naturaleza y fíjese que en un caso reciente que precisamente hoy que fue notificado creo que ayer o hoy pero fue objeto de una reseña en el periódico El País de España hoy sin duda el quien digamos la víctima era una asociación una asociación de pueblos indígenas precisamente de Argentina la asociación La Caonat Nuestra Tierra que era la que había representado a esos pueblos a la luz de todo el litigio entre el sistema entonces precisamente la corte aquí no se planteaba el problema de titularidad porque entiende que los titulares son los pueblos y comunidades agrupados tras esa asociación también ha habido casos más complicados donde la corte que han sido objeto de votos disidentes por la tesis específica que tiene la corte en materia de libertad de expresión y que entiende que la libertad de expresión en ciertos casos se ejerce a través de medios de comunicación medios de comunicación que por lo general tienen la forma de personas jurídicas y que donde digamos pueden adquirir distintas naturalezas pueden ser sociedades anónimas sociedades de responsabilidad limitada o no la corte el caso más claro precisamente es el caso de RSTV contra Venezuela donde en principio el sujeto al que supuestamente se han vulnerado los derechos era RCR Radio Caracas Televisión al cual por su posición opositora al régimen presidencial en ese momento que tenía el gobierno en ese momento en Venezuela se le negó la renovación de licencias para el uso del espacio radioeléctrico en esa medida lo que la corte entendió es que más allá que realmente lo que se estaba protegiendo era la libertad de expresión y la información de las personas los periodistas las personas que establecían la línea editorial del medio los trabajadores etcétera etcétera que ejercían ese derecho a través de la empresa de Radio Caracas Televisión pero ese caso fue objeto de un voto disidente donde se decía que eso no era tan claro y que más bien lo que pasaba era que se estaba defendiendo los intereses corporativos acudiendo a esta figura de que la empresa representaba una línea editorial fijada por sus trabajadores digamos por las personas que establecían esa línea editorial y establecían esa postura crítica contra él pues creo espero haber respondido en alguna medida a su pregunta gracias muchas gracias doctor Julio procedemos con la última pregunta por parte de Ricardo me ayuda con el micrófono por favor Ricardo me ayuda activando el micrófono por favor finalicemos como Ricardo no te dio el micrófono procederemos con la última pregunta de Jessica Buenas tardes ¿se me escucha? Sí adelante Muchas gracias por la jornada la verdad muy ilustrativas felicidades a todos los ponentes quisiera hacerle la consulta al último ponente que me parece que él es el que habló sobre la protección de los derechos de las personas jurídicas ¿cuál es la posición que tiene la corte interamericana en cuanto a la protección de los partidos políticos de los derechos de los partidos políticos gracias 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 doctora Alexa y no la escuchamos yo político no sería decir no sería un sujeto protegido a la luz de la convención porque no es una persona no es un ser humano y en esa medida no entra no entraría dentro del concepto de persona que establece la convención pero eso no implica que no se protejan los derechos políticos relacionados con los partidos políticos de la convención hay numerosos casos por ejemplo y el caso más conocido es precisamente el de un caso de un partido político que había creado un pueblo originario de Nicaragua y al cual no le permitían inscribir sus miembros para la sección en este caso digamos la corte entendió que más allá de tratarse de un problema individual de los candidatos que no podían inscribirse era un problema relacionado con ese partido que estaba claramente afiliado a la composición étnica de sus miembros a la comunidad indígena que quería presentar candidatos y que según la legislación electoral del país no podía presentarlos como tal porque precisamente no estaba reconocida como partido político y por lo tanto no podía inscribir candidatos en esa medida fíjense que por esa vía indirecta si se protege un partido político pero es un partido político con unas connotaciones especiales estaba relacionado con la protección de los derechos políticos de un pueblo indígena originario y además por la vía de la protección de los derechos políticos de personas individuales en definitiva también podía permitirse la protección de los partidos políticos por ejemplo el derecho a inscribir al sufragio pasivo a inscribir candidatos o eventualmente contra persecuciones desencadenadas contra los integrantes de un partido político precisamente por una decisión de las autoridades estatales también a través de la protección de las personas individualmente consideradas de manera indirecta se podría proteger los derechos del partido en sí mismo considerado haber respondido en alguna medida la pregunta planteada muchas gracias doctora Alexey agradecemos la participación de todos nuestros podentes especialmente el esfuerzo por parte de la doctora Deborah Ranieri y la doctora Miriam Ibanea por el ajuste de este cambio de horas vamos a proceder con la sesión informativa doy la palabra al doctor Pablo Alrecon Peña director de las ministerias en derecho a UES en primer lugar muchísimas gracias a los profesores profesoras y profesores en este caso por su participación como ustedes habrán apreciado en los comentarios de nuestro foro pues ha sido realmente de calidad absoluta tenerlos a ustedes conectados superamos más de 200 participantes en su momento expresa mucho el reconocimiento que tenemos todos por su capacidad y por el dominio que tienen en materia así que mi agradecimiento particular profesor Alexei Julio profesora Deborah Ranieri profesora Emilia Nevanega profesora Pamela Aguirre muchas gracias a ustedes por darnos este tiempo para construir academia construir conocimiento desde estos foros en una época tan compleja como la que estamos atravesando todas sus ponencias fueron sustanciales en el marco de estas conferencias les agradezco profesores y a nuestros participantes a quienes quieran compartir unos minutos más les invito para que puedan escuchar un poco sobre nuestra maestría en derecho constitucional que a propósito de alguna de las inquietudes que teníamos en los mensajes esta maestría en derecho constitucional empezará clases concretamente en el mes de mayo de este año y quiero a propósito de estos foros también que ustedes conozcan sobre el contenido de esta maestría y de las distintas que tenemos porque no sólo que van a poder contar con la participación de las profesoras y profesor que en este caso intervinieron sino que también es un programa que cuenta con la participación de otros tantos importantísimos profesores en el marco nacional e internacional esta maestría en derecho constitucional así es una maestría con énfasis profesional esta maestría tiene una duración de un año la hemos reorganizado a partir de las reformas que tuvimos del reglamento del régimen académico y es una maestría muy bien pensada desde el punto de vista de tomar justamente o tratar los problemas que enfrenta la sociedad y desde esos problemas atacarlos en el buen sentido de la palabra desde la academia con el conocimiento para formular alternativas a los problemas sociales que tenemos constantemente ese es nuestro fin central con esta maestría y con el resto de las maestrías en derecho que contamos esta maestría en derecho constitucional debo mencionarles es nuestro programa más antiguo tiene ya más de una década en el medio nacional y sin duda se ha posicionado como la maestría en derecho constitucional con énfasis profesional más importante del país contamos con la participación de los mejores profesores nacionales e internacionales en el campo nacional ustedes podrán encontrar a todos los profesores reunidos en una sola maestría su malla curricular conforme ustedes pueden apreciar contempla materias teóricas pero también materias muy prácticas para que ustedes puedan adquirir dominio sobre litigación oral sobre manejo de garantías jurisdiccionales litigación estratégica y otros ámbitos del conocimiento en el marco constitucional que son muy importantes como por ejemplo y sistemas internacionales de protección de derechos humanos a propósito de la temática que tuvimos en este foro ustedes van a poder justamente ahondar en estos en estos componentes y mucho aquí tenemos bueno los directivos quien les habla y el profesor Jorge Zavala Egas que ustedes bien lo conocen algunos de nuestros profesores internacionales Paolo Comanducci Carlos Bernal Pulido que también ya lo tuvieron en un foro que lo pusimos a disposición de ustedes el profesor Alexei Julio Estrada la profesora Claudia Storini el profesor Antonio De Cabo el profesor Rodolfo Vigo Santiago Ortega Enrique Carpizo y lógicamente nuestras profesoras invitadas esta noche que incluso como mencionaba la profesora Ranieri tenemos el honor de anunciar también ya su incorporación a nuestra universidad a la planta de docentes de las maestrías en derecho de la UES entre los profesores nacionales ustedes ven a la profesora Pamela Aguirre al profesor Marco Navas al profesor Sebastián López Mauricio Maldonado Cristian Mazapanta Jimena Ron Daniel Erazo Rafael Ollarte por mencionar algunos Santiago Velázquez que es nuestro decano ahora de la facultad de derecho el profesor Andrés Martínez el profesor Milton Velázquez Joel Escudero Pedro Overdugo Andrés Cervantes que también nos hacen muchos de ellos en este foro el profesor Fabricio Chica Marco Morales Alejandro Vanegas Daniel Rodríguez entre otros importantes profesores aquí en esta diapositiva sobre el proceso de admisión muy brevemente quiero darle la palabra a nuestra asesora comercial Úrsula Sedeño para que les pueda explicar algunos detalles hola que tal buenas noches con todos dentro del proceso de admisión tenemos primero que llenar el formulario de admisión y entregarlo junto con la copia de cedula de identidad en este momento lo que estamos requiriendo es que nos hagan llegar dicha información por correo electrónico o a través de whatsapp de cada una de las asesoras que lo estén atendiendo una vez que nos hacen llegar los documentos se los registran en el sistema para que ustedes puedan realizar el pago del valor de inscripción ese valor de inscripción por esta vez lo pueden realizar vía transferencia a cualquiera de nuestras cuentas bancarias de la universidad de aquí viene el tema de entrega de documentos cuando ya estemos físicamente en oficina regularizamos todos los documentos que más adelante vamos a decirles cuáles son los que necesitamos pero mientras tanto necesitamos que nos hagan llegar el título de tercer nivel una fotografía con el comprobante de pago de inscripción que ya se le está solicitando y la foto de la cédula de aquí venimos una vez que tenemos el comprobante de pago nosotros generamos el link para que pueda dar la prueba de aptitud que es la prueba sigma esta la van a hacer vía web tenemos la prueba de inglés esta prueba es presencial se retomará ya más adelante por esta única vez para que esta pueda ser dada en el momento que ya estemos de manera presencial en las instalaciones de la universidad y una vez que tengamos todo el proceso realizado ya viene la entrevista con el director del programa de la maestría en este caso con el doctor Alarcón quien después de la maestría ya confirma la admisión de las personas obviamente que ya han pasado el proceso de aquí tenemos la siguiente ok con el tema de la inversión del programa el costo del proceso de admisión es de 300 dólares la matrícula de 1.100 dólares y las colegiaturas de 10.800 el valor total es de 11.900 dólares entonces tenemos como primer pago los 300 dólares una vez que ya los postulantes que hayan sido admitidos tengan su carta de admisión viene el pago de la matrícula de 1.100 dólares y la colegiatura dependiendo como la vayan a manejar y una de las opciones es manejarla a través del crédito directo de la universidad o si no también bajo el convenio de bancar que lo estamos manejando en donde el valor total de la maestría pueden financiarla y diferirla hasta 30 meses plazo con una tasa preferencial del 14.5% anual este por esta ocasión por la situación que estamos pasando a nivel país este y mundial ¿no? la universidad se ha ha tomado la decisión de que este valor de la matrícula sea cancelada en este caso dos meses después que inicie la maestría en este caso iniciamos en el mes de mayo y la matrícula el valor de la matrícula será cancelada de manera prorrateada durante el tiempo que dura la maestría a partir del mes de junio a partir del mes de julio sería al igual que la primera colegiatura dentro del financiamiento como les explicaba el programa de la maestría puede financiarse mediante crédito directo en cualquier institución bancaria o el crédito con bancar y bueno tenemos las personas que están conectadas en este momento que todavía no han tenido un acercamiento directamente con una de las asesoras comerciales los contactos están ahí o el correo electrónico donde con mucho gusto se les podrá atender y dar una mayor información detallada eso sería todo doctora Larcón no sé si tienen alguna inquietud al respecto del proceso de admisión gracias Úrsula atendiendo una inquietud que tenemos de Gabriela Paredes sobre los horarios es importante que conozcan que la maestría se desarrolla los días viernes de 18 a 22 horas y los días sábados y domingos de 8 de la mañana hasta las 14 horas quiero también expresar un agradecimiento por las palabras de la profesora Sandra Cordero quien también fue nuestro alumno y en un momento determinado de la maestría en Derecho Constitucional y varios de los que están aquí presentes y es actualmente también profesora de nuestras maestrías en Derecho así que muchas gracias también profesora Sandra Cordero por su participación y acompañarnos de esta noche finalmente quiero mencionarles que para la dirección de posgrado en Derecho es un honor haber contado con ustedes y contar constantemente con su participación activa en estos como les decía al inicio lo que queremos es acercar la academia a ustedes en estos momentos tan difíciles de alguna forma atenuar ese dolor esas preocupaciones que tenemos todos y que mejor forma que capacitándolos constantemente para que ustedes puedan estar en la vanguardia de todos los conceptos más importantes en el marco del derecho y con los mejores ponentes profesores que podamos contar en este caso UES tiene el gran privilegio de tener entre su nómina profesores del nivel que ustedes han tenido hasta ahora en estos foros e invitarlos para que no crean que este es el último de hecho quiero anunciarles y que estén muy pendientes de nuestras redes desde hoy en la noche porque el día el día jueves a las 17 horas en particular vamos a ver un foro sobre la justificación de las sentencias en materia penal que ustedes lo pueden ver con un análisis de casos concretamente a cargo de nuestro coordinador académico de las maestrías en derecho que es el profesor Jorge Zavala Egas y ustedes ven ahí el link del registro así que por favor no se olviden acuérdense que los grupos son limitados para que pueda funcionar bien y que no tengamos inconvenientes así que los invito a registrarse y nuevamente en el marco de ese foro haremos una sesión informativa sobre la maestría en derecho penal que también inicia sus clases en mayo de este año no me queda más que agradecer su tiempo desear nuevamente de todo corazón a nombre de la universidad que ustedes y sus familias estén bien en estos momentos tan complejos y pues que nos veamos al menos de manera virtual pronto en los siguientes foros que vamos a organizar gracias a todas y todos por su participación y estaremos en contacto lo antes posible buenas noches a todos gracias a todos Gracias.